Generar recordación, además, kioscos publicitarios dentro de las avenidas más emblemáticas del distrito. Muéstrate con Universal LED y eleva tu marca. Comunícate al WhatsApp de Exitosa, 940-800-800. El WhatsApp de Exitosa. La temperatura en Lima, 22 grados, Tacna, 17, San Martín, 28 grados, 11 de la mañana con 4 minutos. En comunicación con Exitosa, el ex embajador Harold Forsyth calificó de inconstitucional la decisión del Congreso de la República de aprobar el proyecto de ley que permite a la presidenta Dina Boluarte viajar al exterior y ejercer el cargo de forma remota a través de las tecnologías digitales. Como cualquier peruano, estoy horrorizado. Lo que no puede ocurrir es que una ley cambie la Constitución, porque ese proceder es inconstitucional y constituye también un hecho criminal, punible. Sobre todo si ese acto jurídico se produce desde las alturas del poder político. En este caso específico, la Constitución no prevé. En ausencia del presidente, asume el mando interinamente el primer vicepresidente o el segundo vicepresidente. Harold Forsyth adelantó que una vez publicada dicha ley, Dina Boluarte dejaría de ser presidenta constitucional del Perú. Lo que habría que hacer es simplemente proceder al cambio del artículo pertinente de la Constitución, no a través de una ley. Entonces, lo que se ha hecho es ciertamente violatorio de la Constitución. Y de acuerdo con el artículo 46, el pueblo tiene derecho a insurgir en nombre del orden constitucional. Nicolás, a partir del momento en que se publique esta ley, la señora Boluarte pierde su condición de presidente constitucional de la República. O sea, eso es un hecho, no depende de mí. Y el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional informó que disminuyen a 38 la cantidad de puertos cerrados en todo el litoral como medida preventiva ante la presencia de oleajes de ligera intensidad vigentes hasta el 10 de junio. 11 de la mañana con 6 minutos. A continuación, informamos y opinamos con Karina Novoa. ¡Suscríbete al canal! En exitosa, presentamos, informamos y opinamos. ¡Suscríbete al canal! 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 sociales. Soy Karina Novoa y esta es una edición más de Informamos y Opinamos. Muy bien, vamos a hablar de lo que sucedió ayer en el Congreso de la República porque hemos tenido aquí una pequeña conversación con mi productora Tania. Nosotros tenemos un punto de vista distinto, pero bueno, ustedes también van a tener un punto de vista distinto. Yo lo que creo es que no es el momento que el Congreso ponga a debate el tema del retorno de la bicameralidad porque no tienen la legitimidad. Nadie cree en este Congreso de la República. Se necesita tener dos cámaras, se necesita tener dos cámaras. Lo dicen todos los especialistas. ¿Este Congreso lo puede hacer? Yo creo que no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque lamentablemente estamos llenos de congresistas enanos, de bajo perfil, chiquitos, delincuenciales, muchos, ¿no? Porque los que se roban los sueldos son unos pericotes, ¿no? Son pericotes de la política. Pero vayamos a lo que pasó ayer. Ayer hubo un jaloneo entre dos congresistas. Hubo un jaloneo entre Maricarmen Alba y Francis Paredes. Bueno, Francis Paredes ha dicho de que a ella no le ha afectado nada el tema de esta insistencia vehemente apasionada de Maricarmen Alba, ¿no? Entonces, que a ella no le causa mayor impacto, que la conoce, que son amigas y que sabe cuál es el temperamento de Maricarmen Alba. Y para mí eso ya dio por cerrado el tema. Para Tania no, mi productora, y me dice, ¿qué es esto? El jaloneo que hemos visto todos. Y hay una gran parte de la población que dice, qué terrible cómo Maricarmen Alba se pone a hacer este show, este espectáculo. Y he escuchado a muchísima gente que dice lo mismo. Pero, acordémonos nosotros que hemos visto un puñetazo por la espalda de Pasión Dávila. Hemos visto mentadas de madre. Hemos visto en este Congreso de la República las cosas más bajas que hemos podido observar. Terrible, terrible. Así que, a mí me parece que Francis, Francis Paredes, si no le gusta algo, ella es capaz de decir, un ratito, suéltame. Si a mí me vienen a hacer eso, si me quieren agarrar, si me quieren gritar, me paro y le grito más fuerte. No me dejaría hacer nada de eso. Absolutamente nada. No tiene carácter, no le dijo las cosas en su cara, no le pudo decir, ya voté, punto. Si es que es vehemente Maricarmen Alba. Listo. Bueno, ella sostuvo su voto, ¿no? Se vio mal. De verdad que no sé. Yo he visto que hay conversaciones, van, hablan. ¿La presionó? Sí, pues, estaban desesperadísimos para que se aprobara la bicameralidad, ¿no? La bicameralidad, la doble cámara, se necesita una cámara más reflexiva, que es la cámara de senadores, se necesita. ¿Qué es? Lo que se había propuesto, 130 diputados y 60 senadores. ¿Es el momento? No. ¿Cuál era la premura? La premura era de que les faltó un voto nada más y se quedaron por un voto. La izquierda lo tomó como un acto de... ganaron, ¿no? Ellos fueron los triunfadores porque se iban a ir al referéndum, pero todavía no, todavía no se van al referéndum porque Nano Guerra García ha puesto una moción de reconsideración, se han ido al cuarto intermedio y ahí puede dormir el tema como ha dormido todos estos meses. De hecho, el fujimorismo y la derecha estaban seguro de los votos, seguro de los votos. Y habría que preguntarle a la señora Paredes si ella había dado su palabra de votar a favor y por eso se fueron a ella, ¿no? No a otros, sino a ella con la insistencia, con la insistencia. Y yo digo, ¿no? Está mal, está bien. He visto hasta puñetazos. He visto hasta puñetazos, he visto a Pasión Dávil, he visto que se gritan, he visto que se metan la madre, ya. O sea, este congreso no me sorprende, no me sorprende. Nada, ni un poquito. Francis Paredes ha dicho que son amiguis, amigas. Y si yo hubiese estado sentada allí, de una sola frase, me la hubiese quitado de encima. ¿Por qué no lo hizo? No lo sé. ¿Qué prometió antes? No lo sé. Muy bien. Ahora nosotros vamos a ir rápidamente. A ver, voy a abrir nosotros aquí. No tengo, por el WhatsApp, por favor, porque no tengo el chat prendido. Pero les voy comunicando que hoy día, a las 12 del día, Dina Boloarte va a dar su conferencia de prensa para hacer un balance de su gestión en estos seis meses. Como se lo pedíamos ayer al cerrar nuestro programa, ojalá que no solamente haga el balance, sino que nos diga qué va a hacer a futuro, porque estamos con la epidemia del dengue. Ayer tuvimos un testimonio desgarrador desde Piura. Percy Bereche nos dijo que habían muerto dos niños en un solo día, que habían cuatro o cinco pacientes pediátricos en una cama, que habían 100 pacientes para un solo médico, no habían pediatras, que la gestión de salud estaba desbordada, que la ministra había mentido, porque no ha llegado la ayuda suficiente, no está controlado, no es lo que ellos están esperando. La gente se está muriendo en Piura. Así que nos diga qué es lo que se va a hacer, número uno, para el dengue, que sea el tema principal. Y segundo, qué se va a hacer para afrontar el fenómeno del niño que según el NOA ya empezó. Ya empezó y vamos a estar muy atentos. También nos tiene que decir cómo es esto que el primer ministro ayer fue a decir en Francia de que había una tranquilidad absoluta, cuando ella también ayer decía lo contrario. Acá decía que todavía teníamos que recuperar la paz, que Puno, justo ayer nosotros le recordábamos y Puno en las redes sociales, porque nosotros, acuérdense que también mandamos mensajes los conductores de exitosa mediante las redes sociales y yo tocaba ese punto y decía no estamos tan en paz, porque no pueden ir los ministros ni a Puno, la presidenta no puede ir a Puno y la presidenta justo dijo que faltaba este contacto con Puno, que estaban en camino a la paz, camino a la recuperación. Entonces, este doble discurso se tiene que poner de acuerdo. Ojalá que nos diga por qué hay un discurso que no es igual. Muy bien. Entonces, nosotros ahora nos vamos a ir rápidamente hasta Palacio de Gobierno para que nos dé detalle Karen Santillán sobre lo que se tiene previsto. ¿Va a estar con sus ministros? ¿Va a estar acompañada? ¿Va a dejar entrar a toda la prensa? ¿Va a estar Canal 7? Es decir, no el pool que está destinado en Palacio de Gobierno, sino un equipo de Canal 7, porque se había dicho, dado de la orden, que ya no vaya a Canal 7. Muy bien. Vamos a preguntarle a Karen Santillán. Ella tiene los detalles de este balance y dejará preguntar. Muy bien. Karen, adelante, por favor. Buenos días. Muy buenos días, Karina. Información en vivo desde Palacio de Gobierno y a todos los medios de comunicación. Estamos ubicados en la sala de cronistas. La sala de cronistas es a la espera del inicio de este balance que va a brindar la presidenta de la República, Dina Boluarte, al cumplirse seis meses de su gobierno. La convocatoria de prensa ya fue emitida hace aproximadamente un par de horas por la presidencia de la República y en ella se precisa que la jefa de Estado va a estar junto a su gabinete ministerial para presentar el tercer informe de avance de gestión. Hay que recordar que ayer por la noche el primer ministro Alberto Otaro la llegó a nuestro país luego de tener una gira de trabajo en España y puntualizar que precisamente durante esta gira de trabajo que ha tenido en España el presidente del Consejo de Ministros había señalado que la crisis en el Perú ya había sido superada y que no había movilizaciones ni marchas que paralicen carreteras. En medio de este contexto, Karina, ya ha llegado el presidente del Consejo de Ministros y estamos a la espera de que inicie esta conferencia. Se entiende, Karina, entendemos al menos los periodistas que estamos ubicados en estos momentos al interior del Palacio de Gobierno, que sí vamos a poder realizar preguntas porque usualmente cuando la presidenta o el presidente del Consejo de Ministros o alguno de los ministros da conferencia al interior del Palacio de Gobierno hace un sorteo para que los medios de comunicación puedan preguntar. Ahora, respecto a las dudas, si los periodistas de Té de Perú van a poder o no realizar preguntas a la presidenta de la República, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Si van a formar parte de este sorteo y finalmente van a poder realizar las interrogantes que tengan a la mandataria. No hay más detalles todavía, Karina. Sí, importante también puntualizar de que a las 10 de la mañana se estaba realizando la instalación de la Comisión Consultiva encargada de brindar orientación especializada en materia constitucional a la presidenta de la República, Dina Boluartes. Por ello que aproximadamente a las 9 de la mañana llegó el ministro de Justicia, Daniel Maurate. Ahora, Karina, hay bastantes dudas, bastantes expectativas, porque se habla también de que podrían haber cambios en el gabinete ministerial, principalmente en tres carteras. Estamos hablando de salud, energía y minas y justicia. Hay que recordar que precisamente los tres ministros que presiden estos gabinetes tienen interpelaciones en el Congreso de la República. Ayer fue el ministro de Energía y Minas, Oscar Vera, para responder un pliego interpelatorio de 29 preguntas. Hay una moción de interpelación contra la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, por el aumento de casos de dengue. Y también se aprobó anoche en el Pleno del Congreso la moción de interpelación contra el ministro de Justicia. Es por ello que están sonando fuertes estos rumores de que podrían haber cambios en el gabinete, pero ya con ello saldremos más adelante, cuando inicie esta conferencia de la presidenta Dina Boluarte y vamos a ver si estos tres ministros permanecen junto a ella. También, Karina, se está señalando de que podría ser que la dinámica sea la siguiente. Cada ministro va a exponer sobre los avances en su cartera, en su ministerio, y posteriormente ya la presidenta de la República estaría dando un balance general. Esto va a ser a mediodía, Karina, y nosotros, el equipo exitoso, ya se instalaba en Palacio de Gobierno previo a este mensaje, esta conferencia que va a dar la jefa de Estado. Exitoso en Lima, 95.5. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Karen. Nos vamos a enganchar contigo apenas empiece este balance para que todos los peruanos estemos atentos e informados de lo que dice la presidenta de la República y su gabinete en pleno. Ya nos has dado el dato que Otaro la ha llegado y que va a estar allí en este balance. Muchas gracias a Karen Santillán por darnos esta información. Nosotros vamos a entrar en una comunicación telefónica con Alejandro Cabero, congresista de Avanza País, por varios temas que se han dado ayer en el Congreso de la República. También, por si acaso, teníamos pauteada a la señora Ruth Luque a esta hora, pero no puede precisamente en este momento. Nosotros le damos la bienvenida al congresista Cabero. Bienvenido. Gracias, Karina. Encantado de estar en Éxitosa. Buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Primero, le quería preguntar sobre este retorno a la bicameralidad. Se logró el retorno a la bicameralidad, pero por referéndum. Luego, el mismo presidente de la Comisión de Constitución ha pedido una reconsideración. Entonces, entró a un cuarto intermedio y ya sabemos nosotros que los cuartos intermedios pueden durar eternamente, ¿no? ¿Cómo lo debemos interpretar? Así es, Karina. Efectivamente, en este momento la bicameralidad se encuentra en un cuarto intermedio. Se lograron alcanzar solamente 86 de los 87 votos que eran necesarios para poder obviar el referéndum como establece la Constitución, si es que alcanzas dos tercios del número legal. Es una lástima que eso haya sido así porque la bicameralidad para mí es uno de los proyectos y una de las reformas políticas más importantes que en este momento requiere el país para tener esta actividad política y fortalecer sus instituciones. Por una razón muy sencilla y muy simple, Karina. Mucho ha criticado, sobre todo el sector de la izquierda, que en el Parlamento se usan a veces las supermayorías y que uno puede hacer las cosas al caballazo, de la noche a la mañana, ¿no? Y que si uno tiene la mitad más uno de los congresistas o en algunos momentos hasta 73 congresistas, se podía abusar de ese poder. Bueno, lo que hace la bicameralidad precisamente, Karina, es dividir el poder del Parlamento para que sean no solo una sola cámara, sino dos cámaras, las que se controlen unas a otras y las que utilizando el principio de división de poderes no puedan evitar precisamente que se cometan abusos. Si me queda claro, y esta discusión ya la hemos tenido y ya creo que la población maneja más o menos que la doble cámara es para tener mejores leyes, es para que los senadores tengan un espacio reflexivo. Hay muchos especialistas que dicen que es lo mejor. Pero, ¿por qué no se va a referéndum? ¿Por qué se ha pedido el cuarto intermedio? Sí, a ver, el cuarto intermedio en realidad es porque han existido una serie de votos en abstención, entre ellos, por ejemplo, un voto en abstención de la congresista Flor Pablo. Los morados se han llenado la boca durante años hablando de la reforma política, de fortalecer las instituciones, pero cuando les toca votar una reforma tan importante, como no incluye el punto o la coma que ellos están buscando, porque no les interesa la reforma de fondo, sino la reforma hecha a su medida, tomando en cuenta que esta señora fue además también, hay que recordar, ministra de Martín Vizcarra. Y fue Martín Vizcarra quien originalmente proponiendo con la Comisión de Reforma Política la bicameralidad en su momento, cambia el sentido del voto en el referéndum, induce a la población a votar en contra de la bicameralidad, porque en ese momento el señor Vizcarra lo que estaba buscando era una venganza. Pero bueno, lo que usted me está diciendo es que en este cuarto intermedio van a tratar de convencer a los que han votado en abstención, porque hay tres tipos de voto, los que votan a favor, los que votan en contra y los que votan en abstención. Cada congresista tiene un criterio. Entonces, usted me está narrando toda la historia de Flor Pablo, pero ella ha creído que está bien votar en abstención. Entonces, ¿qué tiene que ver su historia personal con su voto de conciencia? Que lo que tenemos que tratar de encontrar, Karina, es justamente dejar de lado los apetitos personales, como los que tuvo el señor Vizcarra en su momento, y que yo creo que en este momento también tiene algún sector del partido morado, y tratar de buscar qué es lo realmente mejor para el país y dónde podemos ponernos de acuerdo. Hay personas, como tú dices, en el Parlamento, con las que seguramente en este cuarto intermedio no nos podremos poner de acuerdo. Perú Libre, por ejemplo. Creo que Perú Libre no le interesa la dictadura. La pregunta es muy simple. Ellos lo que dicen todo el tiempo es queremos una constituyente, queremos empezar todo de nuevo, queremos destruir todas las instituciones del Perú. Bueno, empecemos de cero. Bien difícil ponerse de acuerdo con ellos. Pero yo sí creo que hay una serie de personas más maduras políticamente que sí pueden comprender la importancia de esto. Y para eso es el cuarto intermedio, para poder encontrar en esos cinco o seis votos que han estado en la abstención la posibilidad de poder reconsiderar esto. Pero ya no ha habido suficiente tiempo y esto es lo que se ha logrado lamentablemente porque estas conversaciones políticas se han debido dar antes, ¿no? Porque ya hemos visto en las cámaras de televisión cómo se trató... Maricarmen Alba trató en plena votación de convencer a Paredes y no la pudo convencer. Paredes había dado su palabra de votar a favor. Por eso se fueron rápidamente a hablar con ella. Alegría del fujimorismo y Alba de Acción Popular solamente trataban de que ella cambiara el voto. Y yo digo, ¿por qué solamente ella dio su palabra de votar a favor de la bicameralidad? Eso yo no lo sé. Habría que conversar con la congresista Paredes y preguntárselo a ella. Lo que yo sí creo, Karina, es que en este momento pueden haber algunas personas maduras que entiendan la importancia de la reforma. Obviamente coincido contigo en que este cuarto intermedio no tiene que ser otra vez un año o de seis meses. Tiene que ser un cuarto intermedio breve. Yo no le tengo en lo personal, te digo, Karina, ningún temor al referéndum. Sé que es un referéndum difícil porque en la bicameralidad hay muchos argumentos absolutamente falaces y mentirosos en contra de esta importante reforma. Como por ejemplo, que costaría más, ¿no? Sería importante aclarar, y esto soy muy breve, el Congreso bicameral del año 90 que tenía 180 diputados y 60 senadores, en total 240 parlamentarios, costaba mucho menos del parlamento que tenemos hoy con 130 congresistas. Entonces es mentira que un parlamento bicameral necesariamente cueste más. Por favor, tenemos una falla en la comunicación, casi no lo escucho bien, vamos a ir a una pausa comercial, regresamos con ustedes para mejorar la comunicación. No se muevan, regresamos. Comunícate al WhatsApp de exitosa, nueve cuarenta, ochocientos, ochocientos, el WhatsApp de exitosa. Acuéstate con Angulo. De diez hombres que se van a vivir una vida pública, ¿sabes cuántos regresan de esos diez? Cuatro, seis, no regresan, y de los seis, tres terminan con la relación que se fueron. El programa que te ayuda a buscar soluciones a tus problemas de pareja. Tanto he escuchado sobre este tema, que ya con la experiencia te puedo decir, si te estás pensando ir, piénsalo, repiénsalo, no lo tomes a la ligera, nunca te vayas por enamoramiento, porque generalmente equivocamos. Acuéstate con Angulo. Anuncia con Universal LED y su nuevo formato 3D. Impacta a tus clientes con nuestras pantallas de alta definición, ubicadas en los puntos más transitados de Lima. Además, el único circuito de señalizadores y kioscos publicitarios en Miraflores, con más de setecientos elementos. Muéstrate con Universal LED y eleva tu marca. Hoy todo el Perú nos escucha a través de nuestras sesenta y cinco filiales. En Iquitos, capital de la Amazoría peruana, tierra de la danza La Pandilla, de la patarazca de Paiche, dorado y doncella, del famoso Juane y el Inchicapi. Nos escuchan en los noventa y dos punto cinco de la FM, porque nuestra mayor satisfacción es hacer periodismo al servicio de los peruanos. exitosa Perú. Entérate de las noticias más importantes con información precisa en videos de un minuto. Síguenos en TikTok como arroba exitosa noticias. ¡Suscríbete! 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 Bienvenidos a Exitosa 95.5 de la FM en Lima. Estamos nosotros conversando con el congresista Cabero de Avanza País, Alejandro Cabero de Avanza País, sobre la bicameralidad que ha entrado a un cuarto intermedio y que se podía ir a referéndum con los 86 votos que lograron ayer, pero se ha pedido una reconsideración. ¿Por qué ustedes creen que el referéndum no es válido en este momento? Karina, en lo personal, como te decía, no le tengo ningún temor al referéndum. Yo lo que creo es que es importante tratar de ver si podemos conseguir esos consensos en las fuerzas que han podido votar en abstención, o que han podido votar, digamos, o no estar presentes. El caso del congresista Anderson, por ejemplo, que no estuvo presente ayer en la intervención. Entonces, yo sí creo que podemos tratar de encontrar eso. No creo, como tú dijiste, que esto tenga que ser un cuarto intermedio que sea para un año o para seis meses. Si finalmente no se logran los 87 votos, yo en lo personal no le tengo ningún temor al referéndum. Creo que es un referéndum complicado, porque evidentemente hay muchos aspectos de la bicameralidad sobre los que se han repetido una serie de mentiras y que se han volvido campañas absolutamente falsas de lo que significa la bicameralidad. La primera de ellas, por ejemplo, es que la bicameralidad tendría que costar necesariamente más. Cuando el Parlamento era bicameral en el año 90, y tenía 180 diputados y 60 senadores, y eran 240 parlamentarios en total, costaba sustantivamente menos de lo que cuesta hoy día con 130 congresistas. Podríamos tranquilamente reorganizar el gasto del Parlamento, ponerle un tope y reorganizar el Congreso para tener mejor representación y mejores leyes. Entonces, va a ser una campaña difícil, pero yo, sinceramente, confiando y conociendo las virtudes de un sistema bicameral, y a 30 años de un sistema unicameral muy deteriorado, creo que se podría ganar ese referéndum. Evidentemente, va a ser difícil porque se han repetido muchas mentiras, pero yo, en lo personal, no le tengo ningún temor. Sí me gustaría ver la posibilidad de ver si es posible encontrar el consenso con aquellas fuerzas políticas que pudieron votar en la abstención o no estar presentes el día de ayer, porque nos faltó un voto para poder alcanzar lo que se necesitaba para alcanzar los dos tercios necesarios. De acuerdo, hay una serie de especialistas, uno de ellos que lo conocemos desde hace mucho tiempo porque ha estado muy inmerso, ha encabezado la reforma política, incluso es Fernando Tuesta Soldevilla, él defiende la bicameralidad, él ha dicho que es necesaria y así como él, hay varios especialistas, pero ¿es el momento? ¿Ustedes tienen la suficiente legitimidad? Mira, el Parlamento tiene la legitimidad que le da la Constitución, ¿no? No sé si sea el momento, no lo era en el pasado, no sé si habrá un momento en el futuro, lo que sí me queda claro es que hoy, a 30 años de la unicameralidad, el Perú no necesita un Parlamento con los problemas que tiene el Parlamento que tenemos hoy, entonces justamente porque el Parlamento tiene problemas es que necesitamos encontrar una solución de fondo para arreglar esos problemas, entre ellos cómo mejoramos la calidad de las leyes, cómo fortalecemos la representación, cómo creamos controles dentro del Congreso para evitar los abusos de esas mayorías que tanto se han criticado, bueno, la razón de la unicameralidad es justamente controlar las mayorías dentro del Parlamento, o sea, lo importante de la unicameralidad es que busca solucionar los problemas de los que nos quejamos todos los días respecto al Congreso, entonces yo sí creo que hoy es un momento en el que justamente se está viendo la crisis que sube el Parlamento unicameral de pensar en reformas como la unicameralidad, efectivamente personas como el doctor Fernando Tuesta han sido por años defensores de la unicameralidad, muchos de la izquierda, Karina, que en su momento defendían la unicameralidad justamente porque el sistema unicameral fue puesto por Fujimori en la Constitución del 93, y ahora han cambiado, ahora son grandes enemigos en la unicameralidad solamente porque las defiende avanza países o fuerzas populares, entonces a mí me parece una incoherencia tremenda, vayamos a debatir si realmente la unicameralidad contribuiría a resolver los problemas que sufre el Congreso y que efectivamente como tú bien dices hoy se están viendo y egoizando quizás más que antes y quizás hace más importante hoy debatir reformas de fondo como estas. Sí, además se les está pidiendo que debatan reformas de fondo y eso es un punto que la ciudadanía está viendo solamente a los mochazueldos, la lluvia de millones y no este tipo de reformas que son sustanciales. Quiero cambiar de tema por favor y quiero preguntarle sobre esta aprobación que ha sido pues muy tarde y que los peruanos recién nos estamos enterando y es que la presidenta de la República se va a poder ir del país y gobernar de manera remota. ¿A usted le parece bien cómo votó? En realidad ha sido tarde, ¿no? Sí, yo voté. A ver, es una votación tarde pero es un debate que ha tenido mucho tiempo en el Parlamento. De hecho, a la Comisión de Constitución de la cual yo soy secretario acudió el primer ministro Roberto Otárola y la canciller Gervasi a explicar el proyecto en un debate que ha sido obviamente abierto y al mediodía absolutamente televisado. Eso ha sido un debate que ya estaba... Sí, todos nos acordamos. De hecho, el primer ministro Otárola nos citó a todas las bancadas a la PSM en varias oportunidades para discutir este proyecto en específico y con una agenda absolutamente transparente. Mira, yo he votado a favor de este proyecto, Karina, porque creo que necesitamos llenar un vacío que tiene la Constitución. No me parece que sea un proyecto constitucional porque la Constitución lo que dice es que a defecto del presidente asume temporalmente el primero y después el segundo. Pero la Constitución no se pone en el supuesto de que no existan vicepresidentes como es el caso de la presidenta Boluarte en este momento. Y frente a un vacío que existe en la Constitución lo que existe es la posibilidad de dar leyes de desarrollo constitucional. No que contradigan lo que dice la Constitución. Esta ley, por ejemplo, sería inconstitucional si dijera que la presidenta puede gobernar remotamente si tuviese un vicepresidente en ejercicio. Eso sí sería inconstitucional. Bueno, entonces como no existe hay un vacío usted no considera que es inconstitucional por eso ha votado en verde porque lo primero que han dicho que es inconstitucional porque debería haber una reforma constitucional y ahora no se ha hecho una reforma constitucional. No, desde mi punto de vista no es necesario. Creo que no entra en contradicción sino que desarrolla un vacío por eso es que no es inconstitucional. Y lo segundo es que me parece que es importantísimo en términos de fortalecer la política exterior del Perú. Mucho se criticó y mucho criticó la izquierda, por ejemplo, al señor Otárola que por qué no le daban la mano, que si le daban la mano que qué hacía parado en la esquina al fondo, por qué relegaron al Perú de esa manera. Bueno, porque hay ciertos momentos Carina en la política internacional donde los presidentes hacen la política al más alto nivel y el Perú no puede quedarse rezagado de esa situación porque la presidenta no puede salir del país. Yo creo que hay aspectos muy importantes de la política exterior en los que el Perú tiene que fortalecerse con la presencia de la presidenta. Por ejemplo, en noviembre le van a dar al Perú la presidencia de la APEC, el foro económico y de comercio más importante del Asia-Pacífico y lo va a recibir la presidenta de las manos del presidente Biden de Estados Unidos. Eso no lo puede hacer la presidenta por Zoom. Tiene que estar la presidenta porque es una cuestión de política estratégica internacional y sería muy irresponsable del Perú no estar a la altura de los enormes retos que tenemos como país a nivel internacional. Yo creo que esto es una cuestión de Estado y de responsabilidad con el país. Y no me parece que aquí obviamente hay algunas personas que por venganza me parece política no quieren que la presidenta viaje o cosas de esa naturaleza que yo creo que en este momento sí son importantes. Distintas son de cuando al señor Pedro Castillo por ejemplo no se le autorizaron ciertos viajes. ¿Por qué en ese momento era distinto? Recordemos que el señor Pedro Castillo por ejemplo y no solo porque se podía fugar con la de corrupción sino porque el destino al que se le negó la autorización era precisamente México que era el país donde él estaba finalmente buscando pedir asilo. Había una serie de indicios muy preocupantes para no negarle la autorización. Ojo, esto no quiere decir tampoco que la presidenta en este momento vaya a viajar así sola. Igual para viajar requiere autorización del Congreso que en su momento el Congreso se va a lograr y verá si es oportuno o no. Y además estamos hablando de procesos judiciales absolutamente distintos y avances absolutamente distantes. Yo le quería preguntar de nuevo regresando al Congreso de la República que le merece el tema que todos hemos visto y ha causado diferentes reacciones sobre Mari Carmen Alba y Francis Paredes porque se vio a una Mari Carmen Alba para algunos muy apasionada es lo que ha dicho Francis Paredes y para otros malcriada prepotente tratando de hacer que cambie su voto quitándole la laptop casi casi obligándola he escuchado he visto que se hace referencia incluso a clases Estado y Nación en el Perú de Julio Clóter diciendo Esa me parece una comparación infeliz del pseudo periodista Marcos y Fuentes lo leí de él y por qué porque se hace referencia pues a este tema de la herencia colonial de que ella es pues está más arriba la clase más abajo que es este más o menos como que se está tratando como un tema de clases ¿no? No me parece me parece que ese es un tema absolutamente ajeno la propia congresista Paredes ha aclarado que ella no se ha sentido en ningún momento ofendida ni maltratada ni presionada por la congresista Alba la congresista Alba tiene su carácter su personalidad yo la quiero mucho la respeto mucho es una buena colega seguida bien con todo el mundo puede tener una personalidad que a alguna gente no le gustará pero eso no quiere decir la propia congresista Paredes ha salido a aclarar que ella no se ha sentido maltratada que no se ha sentido presionada ni ofendida y que ella respeta su conciencia y finalmente lo que ha hecho ha respetado su conciencia y ha tomado su decisión ¿no? en el parlamento los congresistas conversamos Karina y yo creo que llevar a eso a un extremo ¿no? de demagogia al nivel que lo lleva el señor Cifuentes comparándolo pues con actitudes racistas o clasistas me parece realmente una comparación bastante infeliz poco realista con absoluto desconocimiento del parlamento de las dinámicas que tenemos los congresistas de conversación de diálogo hay efectivamente parlamentarios que tienen carácteres distintos al de muchos otros pero eso no quiere decir que sean actitudes pues de menosprecio o desprecio o de cosas de esa naturaleza que me parece que no entran en este momento en la comparación la congresista Alba es una congresista muy respetada y muy querida por muchos de sus colegas en el congreso y yo creo que en esto de aquí no ha habido absolutamente nada de esa naturaleza aclarado además por la congresista paredes en su momento yo se lo preguntaba también porque no es la primera vez que habíamos visto a la congresista Alba así con algún tipo de exceso con Chabelita también fue lo mismo yo al ingresar a este programa decía que por qué las propias congresistas no la ponían en su sitio yo no me dejo jalonear ni gritar por nadie entonces y sí he escuchado a paredes diciendo que ella no tiene ningún problema que es su amiga pero lo que vimos sí fue pues que actuaba con demasiada vehemencia bueno la congresista Alba tiene el derecho de tener un carácter de demente pero eso no quiere decir que estuviste maltratando a nadie incluso en su momento la propia congresista Cortés salió aclarar que ese tema había sido superado también entonces yo sinceramente creo que aquí un sector de la prensa buscándole cinco pies al gato está percibiendo una situación que evidentemente no ha ocurrido y están buscando tratar de crear una imagen y seguir atacando o dándole o quitándole este en fin seguir atacando al parlamento como siempre lo han hecho y como siempre lo harán porque el parlamento es una piñata yo finalmente discrepo creo que tienen un absoluto desconocimiento del parlamento son personas muy ignorantes y hacen comparaciones sencillamente infelices desde mi punto de vista muy bien yo ya di mi opinión al comienzo yo dije que yo no entiendo por qué se dejan este que las gritoneen en realidad también ahora escuchándolo a usted y hablando de la prensa me hace recordar de que no hemos visto esas actitudes por ejemplo con usted con alguien de renovación con alguien de avanzapaís más bien es con la izquierda ¿qué pasó? ¿se nos fue la comunicación? Sí, me pregunta ¿ahora? ¿ahora sí lo escucho creo? ¿aló Karina? Sí, sí, sí este ¿me escuchó? ¿actitudes de quién? ¿actitudes de quién? De la señora Alba de la señora Alba respecto de la gente así tan vehemente no lo he no lo he visto así con usted ni con nadie del fujimorismo simplemente con la gente izquierda No lo sé de repente de repente no lo has captado en cámaras porque la comunicación Alba actúa igual con todo el mundo y es así y es más uno puede parecer que esto en las cámaras se ve de una forma pero cuando estás abajo y está el audio opuesto y es totalmente diferente a como a como se a como algunos lo interpretan a través de las cámaras ¿no? Yo te soy sincero este no sé si no lo habrán captado en cámaras o no lo han querido ver o solo en los momentos en los que les interesa verlo lo ven para tratar de crear interpretaciones en la cabeza de alguna gente a mí me parecen francamente descabelladas ¿no? Una última pregunta para cerrar porque me pasan el datito por redes sociales ¿usted es sobrino de la congresista Alba? ¿es su tía lejana? Soy sobrino muy lejano porque nuestras mamás creo que son primas terceras algo por el estilo pero no es mi tía directa no he crecido con ella compartimos el mismo apellido obviamente yo soy Cabero Alba ella es Maricarmen Alba somos de la misma rama pero no somos familiares cercanos no hemos crecido juntos no es la hermana de mi mamá yo la conocí recién cuando ambos fuimos elegidos al parlamento ¿no? yo antes no la he conocido no he pasado fiestas con ella ni nada por el estilo tenemos un parentesco familiar pero no es familiar directa ni nada por el estilo yo la he conocido cuando hemos sido ambos elegidos parlamentarios muy bien congresista muchísimas gracias por estar aquí ha estado dando su opinión el congresista Alejandro Cabero Alba muchas gracias ahora nosotros nos vamos a ir rápidamente en un enlace vía Zoom con María Silva trabajadora del despacho del congresista Edgar Tello como ustedes saben del bloque magisterial como ustedes saben este congresista Edgar Tello ha maltratado a María Silva ella es una trabajadora está embarazada tiene ocho meses y dos semanas ya está a punto de dar a luz y él le pidió que le diera parte de su sueldo ella ahora a pesar de todo este maltrato es una trabajadora de carrera del congreso de la república está siendo paseada por el congreso de la república porque en la práctica ha sido degradada de asesora quieren que se convierta en auxiliar y esto no puede ser es simplemente una venganza de Edgar Tello congresista profesor que siempre ha defendido pues a Pedro Castillo llegó con Pedro Castillo bienvenida señora Silva a exitosa buenos días todavía Karina gracias por la invitación hola como estás María María toda nuestra solidaridad principalmente porque estás embarazada y estás pasando por este tema de ser peloteada de un lado a otro y en este momento dime en qué estás tú eras asesora te quisieron recortar el sueldo y ahora te quieren degradar en este punto qué estás haciendo no puedes estar aquí le cuento a todos nuestros oyentes y televidentes no puedes estar aquí porque tienes que estar en el congreso porque si no te buscan cualquier cosa para sancionarte sí es verdad Karina estoy pasando por una situación bastante difícil sobre todo porque no se están metiendo conmigo no se están metiendo con mi hijo que aún no nace pero que tiene que pasar por todos estos atropellos mira y acabo de escuchar al congresista Cabero en tu entrevista que él habla de que justamente se espera una bicameralidad para ver el tema de abusos ¿qué pasa con este abuso? se ha hablado hace un momento del tema de abuso lo que se está cometiendo conmigo es un abuso un abuso de poder un abuso de nuestras autoridades dime tú hasta el día de hoy yo no he sido a pesar que he pedido audiencia por tercera vez con la mesa directiva sobre todo con el presidente no se me convoca no se me llama el día de ayer hubo un impase porque una congresista Kira Alcarrás se enteró de que yo había estado queriendo ingresar un documento de presidencia y que no se me permitió fui atendida pensé que iba a ser atendida por la jefa de recursos humanos pero fui atendida por un abogado que encima es nuevo acá en el congreso tengo entendido ¿no? y fui maltratada una vez más con una serie de mentiras Kira Alcarrás ¿qué hizo? ¿ella habló contigo? ¿cuál fue su participación? sí lo que pasa es que la estaban entrevistando en los pasadizos y yo justo en el pasadizo del congreso los pasos perdidos y justo pasé y bueno me preguntó ¿no? y le expliqué le dije congresista estoy queriendo buscar una audiencia con el presidente estoy queriendo ingresar este documento hasta la fecha no tengo respuesta entonces le pedí le pedí como le pido a los 129 128 congresistas el cual fuimos a oficialía mayor y como le digo fue nuevamente lo que tú has dicho un peloteo a mí hasta ahora no se me no se me reubica porque Karina yo he sido yo he sido cesada así le quieran dar otra figura yo he sido cesada y después de cesada como tú lo has dicho ¿no? bajada a un puesto de auxiliar donde no solamente es el puesto es la remuneración y yo lo hubiese podido aceptar si se me hubiese a mí consultado pero ha sido de manera arbitraria ahora lo que sí me extraña lo que me extraña porque hay congresistas que me lo han manifestado que el señor Tello sí es más el señor Tello lo ha manifestado que se ha reunido con presidencia o sea a él sí se le escucha y por qué no se me escucha a mí bueno hacemos la invocación al presidente del congreso y a todos los miembros de la mesa directiva de que sea escuchada esta madre de familia Mari Silva todos los medios de comunicación estamos haciendo lo posible exponemos su caso no puede quedar en indefensión ellos están ahí sentados porque los hemos elegido y ella es una trabajadora es una peruana Karina y discúlpame inclusive el señor es como él aprovechando porque ayer ha habido pleno aprovechando su cargo aprovechando su acceso que tiene e inclusive está difamándome y yo hago una invocación a través de este medio es que los congresistas no se dejen sorprender imagínate llega a decir que yo he tenido problemas que me muestre un solo problema que me muestre un solo memorándum Karina yo trabajé con el congresista Tello Edgar Tello en julio del 2021 cuando él asumió el congreso trabajé dos meses con él julio y agosto después renuncié porque me fui a la parte legislativa al servicio parlamentario me fui a trabajar ahí y después regresé en agosto del año pasado a trabajar con él él me conoce yo al señor Tello no lo conozco desde ahora Karina yo lo conozco al congresista Tello desde antes que él fuera congresista es falso todo lo que él dice es falso toda la defensa que él está él está asumiendo y por eso yo presumo que de repente la mesa directiva no me está convocando pero necesita ¿cuántos años tienes tú en el congreso de la república? 21 años trabajando para el congreso 14 años sin interrumpidos y 4 años que trabajé en la coordinación parlamentaria de la PCM entonces no puede ser no puede ser que no se le escuche a una funcionaria de carrera no puede ser que no se le escuche a una madre que estás con tu barrigota gestando ¿cuántos meses exactamente y semanas tienes? 8 meses y 2 semanas Karina dentro de 2 semanas yo me voy a ir a dar a luz porque encima mi prescripción médica es que yo voy a dar a luz por cesárea yo no voy yo no puedo al venir acá al tener todos estos problemas que estoy teniendo me estoy exponiendo a que en cualquier momento de repente se me adelante el parto y mi vida corra peligro porque yo no podría dar a luz normal tengo 2 cesáreas anteriores entonces el servicio médico acá lo tiene tiene conocimiento recursos humanos también tiene conocimiento pero donde está o sea yo hasta ahora no entiendo como es que hasta los mismos funcionarios han nacido de una madre o sea no hay un poco de sensibilidad el día de ayer este señor Salomé que es un abogado del área de personal frescamente me dice de que yo voy a pasar a ser auxiliar prácticamente contra mi voluntad yo explicándole diciéndole que ese no es el procedimiento pero de manera arbitraria abusiva se me quiere colocar como ellos quieren porque bajo la falsa premisa de que como somos personal de confianza no tenemos derechos discúlpame Karina pero cuando una mujer está gestante está gestando acá no hay derecho acá no hay ley de contratación acá el derecho es uno solo se protege a la madre y al niño claro y además tú tienes 21 años de carrera has hecho todo lo posible por escalar estás de asesora y no vas a retroceder ¿no? no vas a retroceder dime por favor y qué cosa es lo que te encuentras haciendo estás esperando en el congreso esperas yo estoy aquí en la comisión de comercio exterior este tratando de buscarme el trabajo porque inclusive hay una orden que yo no no se me dé ningún tipo de trabajo Dios mío qué maltrato y estoy viendo que alguien te hace señales para que no levantes la voz para que no hables tan fuerte que sí es verdad que guardes silencio es verdad lo que pasa es que estoy estoy para darte la entrevista estoy en un lugar porque tampoco quiero meter en problemas a nadie estoy así así vivo así vivo desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde tú estás yendo a cumplir mis alimentos tu horario laboral sí estoy de 9 a 5 inclusive mira hasta ahora no puedo tomar mis alimentos que me corresponden porque inmediatamente me toman fotografías inmediatamente me empapelan han han desaparecido el día de ayer el cuaderno de desplazamiento como para que yo no tenga donde anotarme en caso que tenga que salir a recursos humanos a ver todos mis temas que estoy viendo esto es muy estresante lo que estoy viviendo sí presidenta de la república presidente del congreso congresistas mujeres no sé a quien más llamar defensor del pueblo alguien tiene que hacerse cargo de una trabajadora de una madre de familia está a punto de dar a luz y está dándome una entrevista casi escondida y no sabe qué hacer simplemente ella está yendo a cumplir su horario laboral ¿por qué? porque un mocha a sueldo una persona que le ha casi obligado y ella por no obedecer le está haciendo la vida imposible por favor nosotros vamos a seguir todos los medios estamos indignados con esto está a punto de dar a luz vamos a seguir dándole pantalla hasta que se haga justicia tiene 21 años en el congreso no es posible para que un visitante del congreso que se va a ir en cualquier momento le haga esto a una señora a una profesional a una madre justo en un momento de tanta vulnerabilidad tiene a un niño que ya va a venir ella va a quedar marcada de por vida a ella le duelen más las cosas está este frágil no puede ser que esté pasando esto Zuna Fil ministro de trabajo alguien tiene que hacer algo muchas gracias por estar aquí nosotros sabes que estamos con los teléfonos abiertos para ti en cualquier momento vamos a seguir como todos los periodistas tu caso y ojalá que podamos hacer algo cualquier congresista que pueda darle la mano por favor ella no puede seguir en esta situación casi dando vueltas sin hacer nada que maltrato que maltrato para hostigar aburrir a una trabajadora en el congreso de la república no puede ser ella está con una panzota de ocho meses y medio no puede ser toda nuestra solidaridad a Mari Silva ella es trabajadora que le quisieron mochar el sueldo y como no quiso miren lo que está pasando nosotros nos tenemos que ir a una pausa comercial ojalá que nuestro pedido sea atendido por alguien no es posible que le hagan esto no es posible que ella está preocupadísima porque pronto ya se va a ir a dar a luz entonces necesitamos respuestas dos en punto nos vamos a una pausa comercial regresamos caribeña 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 la más grande reina tropical caribeña la que pone al mundo a gozar en Lima 94.9 la caribeña 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 anuncia con universal led y su nuevo formato 3D impacta a tus clientes con nuestras pantallas de alta definición ubicadas en los puntos más transitados de Lima además el único circuito de señalizadores y kioscos publicitarios en Miraflores con más de 700 elementos muéstrate con universal led y eleva tu marca hoy todo el Perú nos escucha a través de sus 65 filiales en Trujillo capital de la primavera tierra de la marinera norteña y el Chambar estamos en el 103.3 de la FM porque nuestra mayor satisfacción es hacer periodismo al servicio de los peruanos exitosa la voz que integra el Perú un poco de la vida ni los peruanos a través de sus ¡Suscríbete! La temperatura en Lima 23 grados, Moquegua 25, Tarapoto 30 grados, 12 del mediodía con 3 minutos. En comunicación con Exitosa, el congresista Alejandro Cabero salió en defensa de su homóloga de Acción Popular, María del Carmen Alba, luego de ser criticada por presuntamente presionar a la parlamentaria Francis Paredes. Incluso confirmó que es su tía lejana. Bueno, la congresista Alba tiene el derecho de tener un carácter de demente, pero eso no quiere decir que yo esté maltratando a nadie. Incluso en su momento la propia congresista Cortés salió aclarar que ese tema había sido superado también. Entonces yo sinceramente creo que aquí un sector de la prensa, buscándole cinco pies al gato, está percibiendo una situación que evidentemente no ha ocurrido y están buscando tratar de crear una imagen y seguir atacando. ¿Usted es sobrino de la congresista Alba? ¿Es su tía lejana? Soy sobrino muy lejano. La Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso de la República del Perú rechazó el informe contra la legisladora Magali Ruiz, el cual recomienda su suspensión por 120 días por el presunto recorte de sueldos a sus trabajadores. La Fiscalía de Huánuco logró la prisión preventiva por 18 meses para Noemí Quesada, camarada Rocío, por el presunto delito de terrorismo en agravio del Estado peruano. Quesada Ulloa habría asumido los roles de combatiente y mando logístico de la organización terrorista Sendero Luminoso, participando en los atentados de Churuyaku, entre otros. Y la Defensoría del Pueblo solicitó a la Presidencia del Consejo de Ministros evaluar de manera célere, en coordinación con el CENEPRED e INDECI, acciones conducentes a la formulación y aprobación de un plan multisectorial ante la temporada de lluvias 2023-2024 y ocurrencia del fenómeno del niño. 12 del mediodía con 5 minutos. Continuamos en Informamos y Opinamos. Bienvenidos a Exitosa 95.7. de la FM en Lima. Estamos a nivel nacional también y nos pueden seguir mediante las redes sociales y la señal de televisión. Ahora nos vamos a ir con Información en Vivo hasta San Juan de Miraflores. Pablo Francia nos tiene Información. Pablo, muy buenas tardes ya. Adelante. Así es Karina, buenas tardes. Información en Vivo desde San Juan de Miraflores, donde un menor de cuatro años fue atropellado por un motociclista que increíblemente conducía sobre la vereda. ¿Qué sucedió? El pequeño salía de su casa, del negocio de su padre, caminando por la vereda cuando intensivamente un motociclista con una caja de repartidor de delivery lo atropella. Lo peor es que esta persona, a pesar que vio el golpe que le cometió a este menor, jugó del lugar y lo dejó mal herido en la vereda. O sea, tenemos las declaraciones del padre de este menor. Allá mi hijo vino con mi esposa, vino a sacar unas cosas de la tienda y mi hijo sale caminando hacia 10 centímetros, era por 20, no mucho. Y la moto lineal se ha metido por la vereda, por la parte de abajo, en velocidad y se lo ha levantado a mi hijo. Y lo ha botado hasta allá, unos 4 o 5 metros más o menos, era. Y así me estaba en tránsito, no tiene por qué entrar por la vereda. O sea, es gente que no tiene, no sé, cultura, educación, no hay justificación para nada. O sea, una cosa no tiene nada que ver con la otra y se ha metido y lo ha podido hasta matar. Y mi hijo se ha salvado de un pelo, de un poquito se ha salvado, porque si lo ha agarrado también el cuerpo lo hacía volar más todavía. Son las palabras de Mike Mayahuasca, Karina, padre de este niño que se encuentra indignado por la irresponsabilidad de este motorizado. Ellos han pasado, nos cuenta, toda la noche monitoreando la salud del niño, que ya fue dado de alta, pero debido a su corta edad y al golpe que sufrió, podría tener alguna secuela. Y se encuentran aún monitoreándolo y van a pasar una nueva consulta médica. Ellos esperan que con el video captado con una cámara de seguridad se pueda identificar a esta persona que ha sido grabada a su rostro completamente. La policía ya tiene en estos momentos estos videos y se espera la pronta captura de este sujeto. Informó para ustedes Pablo Francia, en Éxitos en Lima, en los 95.5. Nos vamos a ir rápidamente después de Pablo con Harold Chávez. Él se encuentra en Breña. Harold, adelante por favor. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Efectivamente, información en vivo desde el mercado 3 de febrero en el distrito de Breña. Buena noticia para la ama de casa, Karina, pues el precio del pollo bajó hasta 8.50 por kilo. Esto, Karina, después de dos meses de inestabilidad en su precio, la ave predilecta por los peruanos está con tendencia baja. Hemos conversado con Teo, un vendedor avícola, y manifestó que hay gran diferencia, pues antes costaba el kilo a 13 soles y hoy lo encontramos a 8.50 céntimos. Vamos a escuchar lo que nos ha manifestado. Buenos días, buenos días con todos. El kilo de Puyito hoy en día está 8.50. 8.50. A comparación de otros días de semanas atrás, ¿en cuánto lo encontrábamos, por ejemplo? Las semanas anteriores lo encontraban a 13.50, 14 soles, 13 soles. Malestar por los clientes, ¿no? Malestar por los clientes, por muchas personas, porque ya no podían cocinar bien, no sabían qué cocinar, porque todo les salía caro. Llevaban en trozos. ¿Cómo? Llevaban en trozos también, ya no llevaban un pollo entero. Ya no llevaban un pollo entero, llevaban presas. Hoy en día está saliéndole 24.70 más. 24.70 el pollo entero. Claro, sí, hoy en día, hoy en día. Buena noticia también para ustedes, porque ya pueden percibir sus ingresos. Sí, eso ya, la gente va normalizando, ya se van enterando con las noticias también, gracias a ello que la gente se va enterando, ¿no? Porque su stand vamos a encontrar también, ¿no? Limpiecitos y a un precio económico. Claro, todo bien limpiecito y todo bien económico aquí en el número, en el mercado 3 de febrero, en el stand 59, en la vícola Juan Carlos. Las mamitas Karina también se han manifestado, pues nos comentaron su felicidad. Antes llegaban con el dinero ajustado, no alcanzaba para otros productos o para tener porciones más en este alimento. Sin embargo, hoy en día ya pueden darse este delicioso gustito. Escuchemos. Señora, estamos en vivo, parecitoso, mucho gusto. Buena noticia para usted, el precio del pollo a 8 soles 50 por kilo. Me deja muy bien, que siga bajando más. Ahora, por ejemplo, usted, ¿con cuánto llegaba al mercado? ¿Le alcanzaba para toda la familia? Yo voy de diferentes puestos buscando... El más económico. El más económico para que me alcance. Porque también tenemos que comprar la papa, el arroz, que se han incrementado el aceite. Demasiado. Acabo de comprar un pedacito de apio, dos tronquitos, un solo. Un solo. Ahora, buena noticia para usted, para toda su familia, va a incrementar las porciones del pollo. Sí, ahora vamos a comer un poco. Más rico. Sí, gracias. Bien, entonces, Karina, el pollo está volando con este precio bajo que se está registrando en diferentes mercados, tal como lo está haciendo en el mercado 3 de febrero en el distrito de Breña. Esta es la información que se tiene para exitosa en Lima 95.5. Muy bien, muchas gracias por la información. Ahora nos vamos a ir rápidamente con un enlace vía Zoom con Víctor Andrés García Belaunde, ex congresista de Acción Popular. Bienvenido a exitosa ex congresista. Vito, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Karina? Un placer saludarla. Muy bien, ha traído un poco de cola el tema que vimos ayer en la televisión, la actuación de Mari Carmen Alba. Yo ya dije al empezar este programa que algunas veces pues así son los apasionamientos. Cada persona tiene su perfil, ¿no? Que la congresista Paredes, Francis Paredes, ya había dicho varias veces, hasta en las redes sociales, de que ellas son amigas y que ella dio por superado el tema, que no la había molestado ni nada. Veo más bien que algunos congresistas tratan de exagerar el tema. Pero como yo me pongo de abogado del diablo también, digo, si a mí vienen y me comienzan a exigir algo, también yo no soy muy tranquilita que digamos y le digo ya basta, ¿no? Y punto, ¿no? Entonces, ¿cómo ve el tema de Mari Carmen Alba? Porque he visto una ola de críticas y que recuerdan también pues el tema de Chabelita, recuerdan el tema de hasta el tema de Sagasti, creo que se volteó y no le dio pues que no lo dejó entrar. Y que como que esta es una cuestión también en las redes sociales, una cuestión de clases, ¿no? Que así como que mangonea, que ve por encima del hombro a los que tienen menos, ¿no? Ayer vi a una congresista, Heidi Juárez, a una mocha sueldo que aprovechó en decir de que Mari Carmen Alba había mirado feo, mal, a una ex ministra de la mujer porque era gordita y por su color de piel. Imagínense la mocha sueldos en esa, en el cargamontón, pero ¿hay algo de eso? No, no, yo no creo nada. No, no es un tema de racismo, no es un tema de condición social, económica, profesional, religiosa, política, ¿no? Hay personas que son más activas que otras, hay personas que son más fogosas que otras, hay personas que son más apasionadas que otras, hay personas que hablan más con las manos que con la boca o con los ojos, hay personas que hablan de muchas maneras, hay personas que abrazan, hay personas que no abrazan, hay personas que dan besos, hay personas que no dan besos. O sea, yo creo que eso suele suceder. Lo que pasa es que en el Parlamento evidentemente no viste bien, no se ve bien, por más amigas que sean, y en buena hora que sean amigas, pero evidentemente hay que recordar que cuando uno va a votar, uno tiene que ir con algunas ideas claras. Cuando uno va a votar al Parlamento, al hemiciclo, uno va porque ha revisado lo que se va a ver, ha estudiado el tema, lo ha comparado con sus propios perfiles o sus propias ideas o el programa de gobierno de su partido, uno va a votar ya con conocimiento de causa, no va a votar alegremente y no va a cambiar su voto porque la mira del contado te pide que cambies el voto. Tampoco es así, eso no es un mercado persa el Congreso. Uno va a votar con ideas claras y si uno tiene dudas sobre la votación, sobre lo que se va a votar, no tiene ideas claras, bueno, pues está la posibilidad de votar en amarillo, en abstenerse a votar. Pero el tema de la bicameral es un tema muy conocido. Sí, sí, sí. Y lo sabemos, pero aquí el comportamiento de Mari Carmen es el que está en entredicho porque en realidad Paredes ya había votado, ya estaba en rojo. Y nos llama la atención porque no lo habíamos visto antes, ¿no? En el Congreso que usted o en los congresos que usted ha formado parte han habido conversaciones, se ha visto que mediante los celulares, se ha visto los cuartos intermedios, se ha visto un debate muy fuerte, pero no que se acerque una congresista y que apasionadamente y que ya con las manos le cierre la computadora y todo y que le diga que cambie el voto, ¿no? Esto sí es impactante de alguna manera porque Paredes no le dice, no quiero y punto y termina, ¿no? Claro. Mire, el fujibonismo funcionaba en una época con Viper, el famoso Viper, durante años. Y ahí Viper no existe, ¿no? Hoy ya será WhatsApp. Pero yo entiendo que eso puede ser para coordinar la bancada, para afinar cosas. Pero las ideas como esta de la bicameralidad son ideas que uno tiene de toda la vida. En Acción Popular siempre hemos creído que la bicameralidad tiene que darse. Desde Paniagua fue el primero que insistió mucho en la bicameralidad y el presidente Belonde también decía que era un error que el fujibonismo haya aprobado una bicameralidad. Los problemas hoy día de desprestigio del Congreso es porque es bicameral y cometen tonterías rápidamente que nadie puede rectificar después porque no hay una segunda Cámara Revisora. Ese es el problema y lo tenemos hace 30 años. Entonces, Acción Popular tiene ideas muy claras. Lo que yo no entiendo es como gente de mi partido, claro que son niños, ¿no? No hayan votado o hayan votado en contra de una idea primordial del partido. Primordial. La bicameralidad es una idea básica, idea clarísima, propunada y apoyada y fomentada por el presidente Belonde y por Paniagua. Entonces, que gente de mi partido hoy día, como el señor Doroteo y el señor Darby y Espinoza, voten en contra, o otros que no vayan a votar, me parece nefasto. Pero, insisto, en el tema de Mari Carmen es diferente porque son amigas y creo que se equivoca Mari Carmen al tratar de, por más amigas que seas tuya, decirle hoy cambia tu voto, ¿no? Ella tendrá ideas claras y responderá a otra bancada, finalmente. Las bancadas tienen posiciones. Esas normas que hoy día tenemos son posiciones. Porque yo entiendo que tú puedas estar en desacuerdo en saludar a una provincia por su aniversario. Bueno, son cosas pequeñas. Pero una ley como la bicameralidad, que es fundamental para la estructura política del país, tú tienes que tener ideas claras y tu partido también. Y eso yo creo que no se puede cambiar porque la convencia es a última hora y que es tu pata del alma para que cambie. Eso no creo que se pueda hacer. Ajá. Dos cosas. Usted me ha hablado de los niños y también me ha hablado del fujimorismo y todo este tema de la Cámara Única, ¿no? Entonces, la izquierda tradicionalmente no estaba en contra de que se haya cambiado este modelo de bicameralidad. No estaba en contra de lo que había hecho Fujimori. No se necesitaba un espacio de reflexión. Por eso nos ha ido tan mal, por lo menos en este Congreso de la República. Hemos visto todas estas falencias. Sí. Bueno, la izquierda, eso que llama la atención ahora también, que no se ha dicho. La izquierda también estaba en contra de la bicameralidad en su momento. Claro que sí. Y criticó al fujimorismo por eso. Pero por no sé qué motivos últimamente quiere quedarse como está, con la bicameralidad. Pero claro, es que se ve también detrás de muchos parlamentarios que quieren la bicameralidad. No porque sea mala en sí, o porque sea buena en sí, sino la quieren porque ellos quieren postular al Senado. Porque saben que no van a poder ser electos. Quieren reelegirse. Entonces, quieren reelegirse. Entonces, como están en una Cámara Única, no pueden reelegirse. Pero si hay una Cámara Segunda más adelante, sí podrán reelegirse. Y lo que sucede en México, sucedía en México que eras diputado un año, o un periodo, y otro periodo senador, y después bajabas a diputado y senador porque la reelección en la misma Cámara estaba prohibida. Entonces, eso es lo que la gente siente que están aprovechándose de la situación para lograr una reelección por vía indirecta, aprovechando este momento y crear una segunda Cámara y reelegirse allí. Y además, los 25 años es para la Cámara de Diputados y 45 para los senadores. Pero también alguien propuso que los que ya tenían experiencia parlamentaria podían ser senadores antes inclusive de los 45 años. O sea, más claro ni el agua. Era pues una ley o una norma pensando mucho en ellos, ¿no? Más que pensar en el país. Y por eso usted cree que estaban tan desesperados en que se solucionara esto sin referéndum. Porque tienen 86 votos, les faltaba uno, sí, se les quemó pues ahí en la puerta del horno. Pero ya tenían pues el visto bueno, estaba aprobado y tenían que ir por referéndum. Pero pidieron la reconsideración y está en cuarto intermedio. Entonces, ¿vuelve a foja cero? Sí, sí, sí. No, es una figura rara porque generalmente cuando ya saca 86 votos, 85, no ha pasado, pues esto debería pasar a referéndum, pero el referéndum lo van a perder el Congreso porque la gente no quiere a los congresistas, tiene 6% del Congreso. Entonces, lo que va a pasar es que si esto va a un referéndum va a ser un plebiscito contra el Congreso, ¿no? Congreso. Muy bien. Por eso es que no quieren ir a un plebiscito y quieren... Ha quedado, ha quedado muy claro, muchísimas gracias a Víctor Andrés García Belaunde. Lo tenemos que dejar porque nos vamos directamente hasta Palacio de Gobierno. Ha empezado a hablar Dina Boluarte, presidenta de la República. De marco decidimos asumir este reto con la lealtad, con el honor, con la sencillez y con la gran responsabilidad de atender los destinos del Perú. Lo hicimos porque, ante todo, nos debemos a la patria, a los 33 millones de peruanas y de peruanos, a los hermanos más vulnerables, a los que están siempre en ese cinturón de la pobreza y la pobreza extrema. Recibimos un país con más de mil ochocientas obras paralizadas por la incapacidad y por la desidia, o porque quizá el tiempo lo ocuparon en otros asuntos, sino en los que realmente valían la pena. Recibimos también un país que clamaba atención de sus necesidades básicas, como salud, educación, agua potable, empleos dignos. Frente a esa realidad, qué duda cabe. La primera gran tarea del gobierno tenía que ser en esa mirada, pero sobre todo en recuperar la tranquilidad y la estabilidad, sin lo cual no hay forma de avanzar, no hay forma de poder acortar esas brechas históricas que con justa razón todavía nos dividen y nos polarizan. todos sabemos que la inestabilidad genera desconfianza e incertidumbre, afecta al micro, pequeño y mediano empresario, al agricultor que trabaja, a la ama de casa que ve en el mercado cómo se van elevando los precios de los alimentos básicos, y estas incertidumbres finalmente lo que produce es más pobreza. En estos seis meses hemos preservado el orden democrático y el Estado de Derecho. Y le hemos dado calma y sosiego al país. Seguimos tendiendo la mano a todas nuestras hermanas y hermanos de todas las regiones, sobre todo a las hermanas y hermanos de esa hermosa región altiplánica, Puno. Seguiremos trabajando juntos. En estos seis meses hemos avanzado en recuperar la estabilidad, la confianza y la eficiencia. Y sobre todo, hemos concentrado la acción del Estado en la atención de las necesidades más urgentes. Gracias a ello, nuestra economía comienza a recuperarse. En marzo último registró cifras positivas, revirtiendo la tendencia decreciente de los meses de enero y febrero, los meses más convulsionados que el país vivió desde los últimos tiempos. El Perú, gracias a esta estabilidad y gracias al empuje y al punche que le estamos poniendo, este año será uno de los países con mayor crecimiento en la región y con la menor inflación de América Latina. Gracias a la estabilidad, gracias a la confianza, el miércoles pasado entregamos el memorando inicial que ratifica la voluntad del Perú de adherirse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con sus siglas OCDE, que integra a las economías más desarrolladas del mundo. Ello constituye un paso fundamental para nuestro país, un reconocimiento y un respaldo a su crecimiento, a su estabilidad, a su solidez macroeconómica, su imagen y su trayectoria. Porque la OCDE no le abre las puertas a un país que no tenga credibilidad, que no tenga viabilidad ni futuro. Sin duda, el reto es enorme, porque debemos avanzar en una serie de reformas institucionales, mejoras en la gestión pública, transparencia, brindar servicios públicos de calidad, pero seguiremos avanzando y llegaremos a la meta, porque ese es nuestro propósito. Para avanzar en la reactivación económica en estos seis meses, hemos implementado el plan Compunche Perú 1 y acabamos de lanzar Compunche Perú 2. En abril último se publicó una norma que aprueba el crédito suplementario más grande de nuestra historia, por más de ocho mil millones de soles orientado a implementar medidas para la reactivación de la economía familiar, regional y sectorial, así como otras autorizaciones que permitan atender requerimientos frente a la emergencia por las lluvias, como fue el IACU, que pasó hace unos meses por el norte de nuestro país. Si hay algo que hace tanta falta en nuestro país, son obras sociales y de infraestructura que nos permitan avanzar en el cierre de brechas. La inversión pública de enero a mayo de este año llegó alrededor de 14 mil millones de soles, el mayor monto ejecutado en los últimos 13 años. En dicho periodo se trata de la mejor ejecución al inicio de una nueva gestión. Junto a las autoridades regionales y locales, con estabilidad y en democracia, avanzamos en la ejecución presupuestal. Cerca del 50% del monto total fue ejecutado por las entidades del gobierno nacional. Un reconocimiento a nuestras ministras y a nuestros ministros por este importante resultado en beneficio del país. Durante estos seis meses también hemos garantizado estabilidad jurídica y reglas claras para las inversiones. Por ello, están en marcha grandes obras de infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria. Y por ello, también esta semana las empresas españolas renovaron su confianza en el Perú. A inicios de abril último, dimos inicio a las operaciones de una obra largamente esperada, la segunda pista de aterrizaje y la nueva torre de control del aeropuerto internacional Jorge Chávez. Ello marca un gran hito para el Perú, porque se trata de una de las obras de infraestructura más importantes para el futuro de nuestro país, porque generará miles de empleos e impulsará el turismo. El 24 de marzo, inauguramos el terminal portuario multipropósito de Salaberri en la región La Libertad. A inicios de febrero, entregamos la ampliación y reforzamiento del terminal portuario de Paita en Piura. Luego de cinco años, el ferrocarril Huancayo-Huancabelica, conocido como el Tren Macho, reinició sus operaciones con pasajeros en el tramo de Chilca, en Junín, hasta Cuenca, en Huancabelica, un recorrido de cincuenta y siete kilómetros, y están en ejecución obras como la ampliación del muelle sur del puerto del Callao, la línea dos del metro de Lima, la red vial cuatro, entre otras obras. En el área de salud, a través del Plan Nacional de Desembalse Quirúrgico, se ha logrado realizar más de sesenta y cinco mil operaciones en todo el país. La meta para este año es llegar a las cien mil operaciones. Nuestros pacientes no pueden esperar más para atenderse. Recientemente hemos inaugurado el nuevo hospital regional de Cañete en beneficio de más de trescientas mil personas, un nosocomio cuya construcción había comenzado en el año dos mil quince, y estaba paralizada por el desquido y la desidia. En febrero de este año se iniciaron con el destrabe y demás, y hoy ya está al servicio de la comunidad de Cañete este hospital. Seguimos destrabando obras paralizadas en el presente año. El Ministerio de Salud transferirá tres mil quinientos millones de soles en cincuenta y siete proyectos de hospitales paralizados en todo el país. Cumplimos con nuestros maestros y mejoramos la educación en lo que va del año. No solo hemos incrementado las remuneraciones de más de trescientos setenta mil docentes de educación básica y de veinticinco mil auxiliares, sino también les hemos otorgado un bono de novecientos cincuenta soles y entregado cinco mil becas del programa beca dieciocho a igual número de jóvenes. Después de años, hemos incrementado en cien millones de soles el presupuesto del programa de vaso de leche, que representa el veintisiete por ciento de aumento para el presente año. Asimismo, se destinó más de noventa y ocho millones de soles para financiar la atención alimentaria en favor de más de tres mil quinientas ollas comunes. De otro lado, se aprobó la entrega del bono del pescador artesanal. Esta fue la primera vez que se entregaba un bono al pescador artesanal de quinientos soles en beneficio de más de treinta y dos mil pescadores artesanales por un monto superior a los dieciséis millones de soles. A fin de promover la agricultura, hemos asignado más de mil millones de soles para el mantenimiento y rehabilitación de setenta y nueve mil kilómetros de canales de riego y drenes, además de la siembra y cosecha del agua en beneficio de nuestros productores del campo. También se han aprobado más de ciento setenta y seis millones de soles para compras públicas a las micro y pequeñas empresas que permitirán financiar la adquisición de uniformes para la policía y compras para el friaje. Mediante núcleos ejecutores, con ello se beneficiará a más de mil quinientas MIPES del sector textil, confecciones a nivel nacional. Durante las últimas décadas, miles de familias han ocupado sus predios, han construido con su esfuerzo sus viviendas, pero no tenían el reconocimiento legal que les corresponde. En lo que va del año hemos entregado más de veintidós mil trescientos títulos de propiedad, no sólo individuales, sino también a colegios, postas médicas, comisarías y otras instituciones. Ante la emergencia por lluvias intensas en el norte del país y en atención a las acciones de respuesta por parte del Ejecutivo, se han entregado bienes de ayuda humanitaria a más de diecisiete mil personas damnificadas, de los cuales ochenta y nueve toneladas fueron alimentarios y cuatrocientos treinta y cinco toneladas no alimentarias. Conscientes de que estamos ante la posibilidad de un fenómeno del niño, acabamos de aprobar un decreto supremo que declara el estado de emergencia diversas zonas del país por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales. Estas son algunas de las múltiples acciones que venimos impulsando en base a los nueve ejes de nuestra política general de gobierno y que hoy compartimos con los peruanos porque nos comprometimos a hacer un gobierno transparente que rinde cuentas de sus actos. En ese sentido, el país debe recordar que el primer balance de gestión lo realizamos el diez de febrero y el segundo balance fue el doce de abril. Este es el tercer balance de nuestro gobierno. En este marco damos a conocer las principales acciones de estos dos últimos meses, conforme nuestro compromiso de dar cada dos meses cuenta al pueblo peruano. En lo que va del Ministerio de Relaciones Exteriores, se ha avanzado en restituir la imagen e incrementar en el prestigio de nuestro país en el ámbito internacional, contribuyendo al relanzamiento internacional del Perú como socio confiable para el turismo, inversiones y el comercio. En países como Brasil, España, Francia y otros. Asimismo, se superó la crisis migratoria en la frontera con Chile. En el Ministerio de Economía y Finanzas, solo en el periodo del 10 de abril al 29 de mayo, se han asignado a través de 16 dispositivos legales recursos adicionales por 2.900 millones de soles a los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Mediante decreto de urgencia, se creó el programa de fortalecimiento patrimonial de las instituciones especializadas en microfinanzas. Con dicho programa, se apoyará la estabilidad del sistema financiero y protegerán los depósitos de la población. Asimismo, permitirá que estas entidades sigan apoyando con financiamiento a más de 2 millones de MIPES y además avancen con su labor de inclusión financiera en las zonas más alejadas de nuestro país. En el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en los dos últimos meses, se ha brindado atención a más de 6.8 millones de personas en situación de vulnerabilidad a través de siete programas sociales adscritos al MIRIS y el programa de complementación alimentaria en articulación con los gobiernos locales con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Se ha otorgado asistencia económica a más de 51 mil niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad, por el fallecimiento de la madre, padre o ambos, por un monto de 200 soles mensuales entregados de manera bimestral. A la fecha se ha entregado más de 38 millones de soles a nivel nacional. En el Ministerio de Ambiente, a través del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, en la Reserva Nacional San Fernando se han firmado 10 contratos con empresas turísticas para promover el turismo sostenible. Esto beneficia alrededor de 500 familias y más de 700 familias de pescadores, artesanales de la Reserva para implementar un plan de extracción sostenible de erizos, lapas y pulpos en el Fondo Marino, en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Desde el inicio de la gestión, el Plan Copesco Nacional ha realizado cuatro inversiones que contribuyen a la reactivación del turismo y al desarrollo de la oferta turística. Entre ellos, el Centro Artesanal Huascahuarmi Huasi, paradores turísticos, acceso a la ciudad de Lamas, en San Martín. El Ministerio de Cultura. Se han destinado más de 12 millones de soles al Plan Rescatarte, que se enmarcan dentro de la estrategia con puncho seguridad a fin de contribuir a promover una cultura de paz, ciudadanía y sana convivencia para reducir la violencia y el racismo y coadyuvar a la disminución de la inseguridad ciudadana. El Ministerio de Defensa. Reafirmando nuestro compromiso para fortalecer la democracia a través de la recuperación y mantenimiento del orden interno en la región Puno, las actividades económicas se han restablecido en un 90%, encontrándose garantizado el libre tránsito de las vías y puentes internacionales en beneficio de toda la población. En el Ministerio de Educación, un total de 18 escuelas de contingencia han sido entregadas en Lima Metropolitana. Se han otorgado aproximadamente 3 mil becas a jóvenes talento de escasos recursos económicos y alto rendimiento, como parte de la segunda etapa de beca 18, las cuales se suman a las dos mil becas otorgadas en la primera etapa de la convocatoria. Estas becas de beca 18 se irán incrementando y queremos llegar a la meta de 10 mil becas para nuestros jóvenes estudiantes. En el Ministerio de Agricultura, más de 13 mil productores agrarios de café, leche, papa y quínoa fueron atendidos con planes de negocios por 33 millones de soles. Además, 698 toneladas de productos agropecuarios fueron comercializados en 213 mercados itinerantes, energía y minas. El programa Bonogás ha financiado 32 mil 492 nuevos suministros de gas natural, sumando a la fecha un acumulado de 1 millón 216 mil 745 beneficiarios. Gracias a ello, venimos impulsando la masificación del gas natural en las regiones de Lima, Callao, Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna, Ancash, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura. Seguiremos avanzando para que el gas natural llegue a todas las regiones del país. Se iniciaron las obras de construcción de redes de gas natural en el marco del Plan Compunche Perú en Lima, Callao, Ica y Chiclayo, permitiendo la conexión de los primeros usuarios beneficiarios de este programa en favor de la reactivación económica y bienestar familiar a través de un combustible más barato y menos contaminante. Ministerio de Interior, se gestionó la asignación de mayores recursos para mil ochocientos noventa gobiernos locales a nivel nacional a fin de fortalecer las acciones orientadas a la reducción de los delitos mediante el patrullaje municipal y participación comunitaria en espacios públicos. Ministerio de Justicia, como parte de la labor de la Comisión Multisectorial creada en diciembre del dos mil veintidós para atender a las personas afectadas en el contexto de las movilizaciones entre el diez de abril y el treinta y uno de mayo del dos mil veintitrés, se ha atendido con apoyos económicos a once deudos de seis personas fallecidas y a cincuenta y dos personas heridas de gravedad. Con ello, se logró atender a un total de ciento once deudos de sesenta y tres personas fallecidas y a ciento cincuenta y cinco personas heridas de gravedad. Ministerio de Salud, se han reiniciado diecisiete proyectos de inversión en salud por un monto de setecientos cuarenta y dos millones de soles que beneficiarán a doce millones de habitantes. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. La Sunafil, a través de sus equipos especializados itinerantes y la participación ciudadana mediante el aplicativo Verifica tu Chamba, promovió la incorporación a la planilla electrónica de más de ciento treinta y cinco mil trabajadores y trabajadoras a nivel nacional. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Se instalaron veinticuatro antenas cuatro G de internet de alta velocidad en localidades rurales alcanzando un avance del noventa y siete por ciento en beneficio de un total de ciento sesenta y ocho localidades. Se convocó el concurso mediante obra por impuesto para la construcción del puente Santa Rosa en el Callao que permitirá la integración con el nuevo terminal de pasajeros del aeropuerto internacional Jorge Chávez con un valor referencial de más de trescientos treinta y nueve mil perdón trescientos treinta y nueve millones de soles. Ministerio de la producción. El programa nacional Tu Empresa ha logrado constituir en los dos últimos meses más de trece mil unidades económicas MIPER. Vivienda y saneamiento. Se han culminado ciento cuatro obras de agua y saneamiento con una inversión total de más de trescientos ochenta 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 siete mil ciudadanos en los ámbitos urbano y rural. Se ha iniciado sesenta y nueve obras de agua y saneamiento con una inversión total de más de ochocientos siete millones de soles en quince regiones beneficiando a más de ciento veintinueve mil ciudadanos en los ámbitos urbano y rural. A todos nuestros compatriotas queremos decirle que no somos triunfalistas, que no cerramos los ojos ante algunas deficiencias que aún hay mucho por hacer. Estamos trabajando incansablemente, limpiando y ordenando la casa, luchando contra la corrupción y estamos avanzando en ello. Asimismo debemos referirnos a la propagación del dengue en diversas zonas del país. Una enfermedad que viene afectando a muchos compatriotas y ha causado la muerte de más de un centenar de personas con el consecuente dolor en las familias. Tenemos que mejorar aún la capacidad de respuesta porque la salud y la vida de nuestra población tienen que estar por encima de todo. Se han asignado para ello más de cincuenta millones de soles y dos mil seiscientos profesionales de la salud. El Ministerio de Salud tiene instrucciones para redoblar los esfuerzos en la lucha contra el vengue, convocando a las autoridades regionales y locales y a toda la población para enfrentar juntos a esta enfermedad. Antes de darle la palabra al Premier y a los ministros, quiero ratificar ante el pueblo peruano nuestro compromiso de trabajar muy seriamente en resolver los problemas que históricamente no estaban siendo atendidas. Nosotros, en esa alta responsabilidad y con la sencillez que queremos atender a nuestras hermanas y hermanos a través de los diversos ministerios, pero también en ese trabajo en conjunto con los gobiernos regionales y locales, queremos cambiar la historia, queremos generar calidad de vida, y esta calidad de vida enmarca mejor salud, mejor educación, mejor alimentación, recreación inclusive, situación que ya no se habla, cuando es la parte creo fundamental para que las familias puedan crecer emocional y psicológicamente bien. Seguiremos trabajando de la mano con la sociedad civil, con la sociedad civil, con la sociedad civil, con la empresa privada, con todos los sectores, con los colegios profesionales, con las organizaciones sociales, con los sindicatos, con los chicos, con las chicas, con los adolescentes, con las mamás, con los adultos mayores. El Perú no puede seguir esperando ser atendido, no hay tiempo más para polarizarnos, para enfrentarnos, no hay necesidad. Nosotros queremos decirle al Perú que seguiremos trabajando en esa lucha frontal contra la corrupción. Ningún ministro, ni ningún viceministro, ni el premier, ni esta presidenta. Estamos mirando al Perú como si fuera una bolsa para enriquecerse ilícitamente. Todo lo contrario. Estamos mirando al Perú con esa mirada de inclusión social, donde en todo lo que haga el ejecutivo se ponga en la parte central a la persona y resolvamos su problema. Y cada sol, cada centavo que ingresa del impuesto de todos nosotros hacia el Ministerio de Economía y Finanzas, esta debe ser de vuelta en obras de infraestructura, en mejores colegios, en buscar mayores empleos, en brindar más salud. Sabemos y soy consciente que aún hay mucho por hacer y hay mucho que mejorar. El tema del dengue nos duele. Y eso también nos demuestra que la infraestructura de nuestros centros de salud son precarias y hay que pensar firmemente en resolver esa precariedad. Dar el valor que nuestros profesionales de la salud se merecen, porque son ellos en primera línea que enfrentan todas las enfermedades, no solamente el COVID, que nos ha enrostrado lo triste que ha sido ver partir a tantas hermanas y hermanos, sino ahora el dengue, la tuberculosis, el cáncer y demás enfermedades que ahí están esperando ser atendidas. Por eso es muy importante, hermanos y hermanas, mantenernos en calma y en ese diálogo constante. La violencia no produce nada. La violencia produce muerte y pobreza y eso no quiere el Perú. Por ahí andan caminando algunos líderes que ya perdieron su liderazgo con ese ámbito de querer recuperar y ser candidatos en las próximas elecciones. Pues ustedes también sean portadores de la paz y no de la violencia. La sociedad peruana en su conjunto necesita trabajar en calma. Necesitamos avanzar como país en democracia, en estabilidad, en tranquilidad. Diciendo esto yo quiero abrazar a mis hermanas y hermanos de todo el Perú, decirles que esta mujer provinciana, andina, chalobanquina, junto con nuestros ministros, nuestros gobernadores y alcaldes, trabajaremos para tu bienestar. Muchas gracias y le cedo las palabras al presidente del consejo de ministros. Muchas gracias señora presidenta, señores ministros, un saludo especial al país a través de la prensa. En el ejercicio de una decisión de transparencia del gobierno es que realizamos este tercer informe dimensual, el que constituye ciertamente un mecanismo de dación de cuenta al país y refleja la los avances de cada sector y estos avances se expresarán a través de los ministros de manera muy breve y puntual en los siguientes minutos. Yo quería en primer lugar señora presidenta mencionar aquello que se ha precisado en su mensaje. En esta semana se ha cumplido un hito histórico para el país porque se ha dejado el memorándum correspondiente a la organización para la cooperación y el desarrollo económico OCDE. Y estos seis meses de gestión de la de la presidenta Boluarte es que recibimos el encargo específico de destrabar y de impulsar todo aquello que lleve el Perú a formar este grupo que está constituido por 38 países que son las economías más grandes y con gobernanza administrativa del mundo para que podamos llegar a la meta final en ese contexto. Así que ese es uno de los logros centrales de este gobierno. Se va a hacer realidad el el ingreso de Perú a la OCDE a través de los propios mecanismos de evaluación que este organismo tiene. Igualmente desde la presidencia del consejo de ministros yo quería mencionar un tema que es clave para la eficiencia, la meritocracia, que forman parte de digamos los elementos esenciales del gabinete. La ejecución de presupuesto. La señora presidenta hizo alusión a las cifras de la inversión pública y en este caso el cuadro comparativo respecto a la ejecución nacional con respecto al mismo periodo del anterior gobierno es 19% más alto y en lo que respecta a la presidencia del consejo de ministros 24% más alto. Esto tiene un nombre y se llama eficiencia. Estamos utilizando los recursos de todos los peruanos de la manera más transparente y eficiente y se demuestra en las cifras que ustedes están apreciando en estos momentos. Repito, en el 2022, en el 2022 se ejecutaron 45 mil millones de soles en el periodo de enero a mayo y en este año en los mismos meses hemos ejecutado 53 mil millones de soles. Esto representa no solamente un incremento del gasto público sino que también fomenta la reactivación económica y el incremento y calidad de los servicios para la ciudadanía. Igualmente, debo recordar que recibimos un encargo del Congreso a través de una delegación de facultades para generar los decretos legislativos necesarios que guarden relación con la reactivación económica y hemos puesto en marcha la economía del país. Estamos avanzando de manera acelerada en recuperar el liderazgo de Perú. Como lo dijo la Presidenta, en este momento somos el país que tiene menos inflación, el que va a crecer más este año. La inversión en minería va a crecer en 6% y sobre todo hemos recibido la intención de varios grupos empresariales, inversionistas de Europa, de América del Norte y de todo el mundo de venir al Perú porque Perú está de vuelta para el mundo. Estos 27 decretos legislativos publicados en el periodo que nos concedió el Congreso de la República, de estos 27, 15 están referidos a decretos que van a reactivar la economía. Tienen relación con la inversión pública, la gestión económica, la gestión tributaria. Hemos publicado una norma muy importante para el catastro registral y el tesoro público y la contratación pública. Igualmente, existen 12 decretos legislativos que, como ustedes lo saben, tienen el rango de ley. En este momento hemos dado una ley para la modernización acelerada del Estado, para los servicios de protección temporal a víctimas de la violencia, para las mejoras en el Sistema Nacional de Archivos, el fortalecimiento de los procedimientos administrativos y las mejoras a las leyes de calidad migratoria. En suma, estos 15 secretos legislativos van a ayudar a generar y hacer que la inversión pública tenga más calidad. Por ejemplo, yo debo recordar que se modificó el Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial para brindar asistencia técnica a los gobiernos regionales. En materia de gestión tributaria, hemos aprobado una norma con rango de ley que fomenta el turismo receptivo a través de la devolución del IGB a los turistas. Esto es una noticia muy importante para la reactivación de esta industria sin chimeneas, que es el turismo en el Perú. En materia de contratación pública, hemos mejorado el sistema de contrataciones del Estado y también las contrataciones de Estado a Estado y reiterar que por instrucciones de la Presidenta Constitucional de la República vamos a proponer al país una nueva ley de contrataciones que dinamice la economía y destrabe los proyectos e inversiones que ya hemos empezado a trabajar. En lo que respecta a la modernización de la gestión del Estado, se ha implementado por primera vez en el país la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, que este es el principal instrumento articulador para conducir el proceso de modernización con alcance a los gobiernos regionales y locales. Hemos fortalecido los procedimientos administrativos y además se ha dado una ley muy importante que favorece al ciudadano común y corriente, aquel que tiene sus edificios en propiedad horizontal y sus inmuebles. Esta legislación supera largamente los vacíos existentes, garantizando un adecuado uso y disfrute de los bienes y servicios comunes a través de la propiedad horizontal. Como lo dijo la señora Presidenta, uno de los compromisos ha sido la reactivación de la economía. Y Compunche Regional es un programa potente que se ha llevado a cabo en Cadecayao, en Ica, La Libertad, Lambayeque, en Lima Metropolitana, Moquegua y San Martín y próximamente en varias otras regiones. A través de este programa se han priorizado de manera amplia y muy intensa siete proyectos por un monto de inversión de 27 mil millones de soles, los que van a beneficiar a más de 7 millones de peruanos. Se ha consolidado el bono al pescador y al que ya se refirió la Presidenta y el fondo Mi Vivienda. En suma, en estos seis meses de gestión se ha podido destrabar y atender prioritariamente siete proyectos de inversión pública muy importantes para las regiones de Lambayeque, Moquegua, La Libertad y Lima Metropolitana. Nos estamos refiriendo al Hospital de Hilo, que va a ser una realidad, al Hospital Regional Docente de Trujillo, al proyecto Chamibochic, que va a echarse a andar por disposición de la Presidenta de la República, al Puente de Los Ángeles, al teleférico San Juan del Urigancho Independencia, que es un trabajo que vamos a hacer con la Municipalidad Metropolitana de Lima y al terminar portuario de Puerto Eten, entre otros. Como ustedes ven, en estos seis meses estamos trabajando como equipo de gobierno y estamos seguros de que este trabajo se verá consolidado en los próximos meses, siempre trabajando a favor de todos los peruanos, especialmente a favor de los más vulnerables. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Gracias, Premier. Seguiremos en el orden que tenemos que ordenar. Sí, Alberto, gracias. Bien, Karina, es la conferencia que en estos momentos vienen brindando desde el comedor de Palacio de Gobierno, la Presidenta de la República, Dina Boluarte, así como el primer ministro Alberto Otaro. En breve, según se nos señala, van a tener la palabra los ministros de Estado para que también puedan exponer sobre los avances en su sector. Es importante precisar. Un saludo a las señoras y señores ministros de Estado, un saludo a las damas y caballeros representantes de los medios de prensa y a través de ustedes, un saludo fraterno a toda nuestra ciudadanía, de las cuales nosotros estamos empeñados en lograr su bienestar, su desarrollo y su seguridad. Han sido diversos retos los que ha afrontado el gobierno de la presidenta Dina Boluarte durante estos seis meses. Sin duda, uno de los más grandes fue la atención de nuestra población ante las lluvias intensas, el ciclón Yaku y el fenómeno del niño costero. El sector defensa, a través de las Fuerzas Armadas, dispuso toda la logística y capacidades militares al servicio de los peruanos afectados por estos fenómenos naturales y de esta manera logramos distribuir más de dos mil cuatrocientas toneladas de ayuno humanitario y donaciones vía aérea, terrestre, y marítima. La prioridad del sector defensa siempre será salvaguardar la integridad de nuestros compatriotas durante la emergencia. Nuestras Fuerzas Armadas llevaron a cabo ochocientas setenta y cuatro intervenciones aéreas y terrestres para evacuaciones aeromédicas, distribución de alimentos y traslado de personas. Esto significó solo en las operaciones aéreas un total de empleo de cuatrocientas horas de vuelo, entre los cuales no hemos escatimado ni vamos a escatimar recursos para ayudar a un peruano o peruana que necesite nuestra ayuda. En el marco de las acciones a llevarse a cabo frente al escenario del niño global, se ha desarrollado y conformado un grupo de fuerza de tarea ministerial liderado por el señor presidente del consejo de ministros y ministros de estado, entidades científicas, habiéndose en los últimos dos días presentado la declaratoria de emergencia para iniciar las acciones sobre un peligro inminente como consecuencia de este escenario de riesgo. Se han dado inicio a todas las acciones correspondientes para tomar las previsiones frente a este escenario de riesgo. Y para el cumplimiento de esas tareas, nuestras Fuerzas Armadas requieren de una enorme logística. Es por ello que el gobierno del Perú ha asignado cuatrocientos ochenta y seis millones de soles para el mantenimiento de aviones, helicópteros, camiones y equipos de ingeniería militar. De esta manera, después de veinte años, las Fuerzas Armadas podrán contar con sus aeronaves, vehículos y maquinarias operativas al cien por ciento y están listos para atender las emergencias que debemos afrontar en un futuro inmediato. Durante este periodo, además, se ha dado un paso muy importante para el fortalecimiento de nuestras capacidades marítimas, con el fin de proteger el mar de Grau y nuestros ingentes recursos hidrobiológicos. De esta manera, se están invirtiendo quinientos cincuenta y ocho millones de soles para fortalecer la industria naval, lo que va a originar nuevos puestos de trabajo y un retorno económico del cuarenta por ciento de la inversión a favor de las pequeñas y medianas empresas. En cumplimiento de su labor de apoyo al desarrollo nacional, los batallones de ingeniería han concluido el montaje e instalación de nueve puentes modulares que están conectando diversas localidades en las regiones de Huánuco, Junín y Pasco, en beneficio de más de setenta mil peruanos, en coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Asimismo, en el marco de ello, en virtud de estos convenios con los gobiernos regionales, con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, nuestros ingenieros militares intervenirán en tareas de conservación y mantenimiento de carreteras como el Corredor Minero y también el ladrónomo de Tingo María. Finalmente, para el sector defensa, el bienestar de nuestros militares, especialmente aquellos de menores recursos, es y será una prioridad. Es por ello, en virtud, con un convenio establecido con el Ministerio de Salud, el Seguro Integral de Salud, logramos garantizar la cobertura con el Seguro Integral de Salud de los más de 38 mil jóvenes del Servicio Militar y sus familiares, seguro con el que no contaban hace mucho tiempo. De la misma manera, en coordinación y gracias al apoyo al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, más de 200 integrantes del Servicio Militar fueron beneficiados con la beca Jóvenes del Bicentenario, que les brindará capacitación para acceder a su puesto de trabajo. Todos estos logros y todas estas acciones es en el marco del ordenamiento dispuesto por la señora presidenta constitucional de la República y el señor presidente del Consejo de Ministros para lograr eficacia, eficiencia en el marco del desarrollo de la política, para lograr el bienestar y el desarrollo de nuestra población, teniendo principalmente acciones de lucha contra la corrupción y de tal manera de fortalecer el sector en beneficio de todos los peruanos. Muchas gracias. ¡Exitosa! ¡Muchas gracias! Continuamos con la intervención del señor ministro del Interior, señor Vicente Romero Fernández. ¡Buenos días! ¡Exitosa! Buenas tardes, el sector interior se ha promovido la mayor presencia de policías en las calles. Hemos incorporado 5.000 policías en todo el Perú para asegurar la seguridad ciudadana. Intensificación de operativos policiales. Nuestra Policía Nacional ha desarticulado 5.435 bandas, 69 organizaciones criminales y ha detenido 130.987 personas. Lucha contra el tráfico ilícito de drogas. Hemos erradicado 5.418 hectáreas de cultivos ilegales de hoja de coca. Se ha decomisado 30.414 kilogramos de droga. Hemos incinerado 18.325 kilogramos de droga decomisada. También se ha destruido 364 laboratorios de producción de cocaína. Además, se ha destruido 8.636 kilogramos de insumos químicos. Y se ha destruido 31 pistas clandestinas de aterrizaje. Retiro de armas de fuego de las calles. A través de la Jucamec se ha decomisado 3.569 armas de fuego. Así mismo se han destruido 6.971 armas. Luego fundidas para llevar a los parques infantiles. Lucha contra la extorsión. Campaña comunicacional. El préstamo gota a gota. Es un delito. Que permitió la desarticulación de 12 bandas criminales y 112 detenidos. Como ejemplo, una sola intervención en San Juan del Urigancho provocó el desvío y el retorno de 9.7 millones de soles a Colombia y a Venezuela. Producido por el cobro de 800 víctimas que dejaron de pagar. Solución a la crisis de pasaportes. Hemos adquirido 1.300.000 libretas de pasaporte. Se ha otorgado 225.000 citas en línea puestas a disposición de los ciudadanos para que tramiten su pasaporte. Y se han emitido 77.000 pasaportes desde el primero de mayo del presente año. También, fortaleciendo el control migratorio y de las fronteras. Se han reforzado 1.147 operativos. Estos se han realizado como control de migraciones a nivel nacional. Habiendo intervenido a 9.147 extranjeros, de las cuales fueron registrados ya en migraciones. Asimismo, 29.193 extranjeros han regularizado su condición irregular. Y finalmente, se han atendido a 59.981 extranjeros quienes se han acogido a la amnistía y al pago de multa. No quiero dejar resaltar el trabajo abnegado de nuestros bomberos. En estos 180 días, hemos dado avances importantes en la lucha contra la delincuencia y el crimen. Estamos abocados a fortalecer la capacidad operativa de nuestra Policía Nacional por una mejor entrega de servicios a nuestros ciudadanos. Gracias. ¡Exitosa! Continuamos con la intervención de la señora Ministra de Educación, Mañé Márquez Ramírez. ¡Exitosa! ¡Exitosa! Buenas tardes, señora Presidenta, señor Premier. Desde el Ministerio de Educación, venimos trabajando arduamente de acuerdo a la dirección que nos ha dado la señora Presidenta de la República, así como nuestro Premier, para acortar la brecha en educación, no sólo en cobertura, sino también en condiciones y evidentemente en calidad. En ese sentido, hemos trabajado y tal como lo ha mencionado la señora Presidenta, hemos entregado 18 escuelas de contingencia que beneficiarán a 26 mil alumnos. Esto en varias regiones del país, no sólo en Lima, en Lima son cuatro escuelas de contingencia. Adicionalmente a ello, hemos entregado ya una escuela de uso final en la localidad de Huayanca, en la región de Ancash. Adicionalmente, también hemos entregado 5 mil becas integrales de beca 18, tal como se ha señalado. Esto ha supuesto una inversión de 100 millones de soles. También hemos logrado la conectividad de 1.300 colegios que ha beneficiado a 170 mil estudiantes. Se ha mejorado la calidad de esta conexión. Y adicionalmente, venimos trabajando y acondicionando 790 antenas que ya se han acondicionado y que están dando de internet a las localidades más remotas. Y por último, hemos inaugurado tres colegios de alto rendimiento. Son colegios deportivos, dos de ellos deportivos y uno artístico. Los dos coar deportivos, uno en Ica y otro en Piura, atendiendo uno a la descentralización y dos para aprovechar las habilidades de los chicos en materia deportiva y en materia artística. En materia deportiva, hemos empezado con las disciplinas de fútbol y atletismo en Ica y de voleibol en Piura. Y en materia artística, que es acá en Lima, estamos con artes escénicas y danza. Muchas gracias. A continuación, la intervención del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Daniel Maurate Romero. ¡Exitosa! Vamos a escuchar la intervención del Ministro de Justicia. Muy buenas tardes, Presidenta, este amado Presidente del Consejo de Ministros. Para nosotros una prioridad es la educación de los jóvenes que están en los centros juveniles. Si no los atendemos, probablemente podrían retornar. Por eso es que hemos irritado a la educación a mil setecientos cinco adolescentes. Eso ha significado un compromiso de recursos de tres millones seiscientos veintinueve mil doscientos cuarenta y nueve. Otro problema para este sector es que necesitamos atender la defensa de las personas vulnerables. En el Perú hay mucha gente pobre que no tiene acceso a la defensa. Mujeres violentadas que no tienen acceso a la defensa. Menores, mujeres también o personas de tercera edad que no tienen acceso a la defensa. Por eso es que también con Punche Perú se ha comprometido un presupuesto de ocho ochenta y siete millones novecientos setenta y seis mil diecisiete soles para atender, para convocar a seiscientos sesenta y nueve abogados que van a hacerse cargo de la defensa pública. Aprovechamos, señores periodistas, esta conferencia de prensa para a través de ustedes invitar a todos los abogados que desean participar y defender a las personas vulnerables. La remuneración o la retribución para estos abogados será de siete mil soles. ¡Exitosa! Por supuesto, también un problema que ha sufrido el Perú es la violencia. Hemos vivido marcos de violencia en diciembre del año pasado y en febrero de este año y a consecuencia de esa violencia hemos tenido sesenta y tres personas fallecidas entre civiles y policías. Por lo que hemos atendido económicamente a ciento once deudos y a cincuenta y dos heridos. Y esto ha significado comprometer más o menos siete millones de soles. Por otro lado, también hemos tenido procesos de violencia en nuestro país durante el mil novecientos ochenta al dos mil y este proceso de violencia también ha generado un programa de compensación, de retribución y con SEMAN hemos financiado más o menos cuarenta proyectos y hemos podido atender más o menos a diecisiete mil personas. Y también, como todos sabemos, el Perú está en una reforma del Código Progresal Penal que no solamente es una reforma del Código, sino básicamente es un cambio de modelo y eso significa capacitación. Por eso, hemos también cometido recursos para capacitar a más o menos mil doscientos operadores judiciales entre fiscales, jueces y abogados defensores. Nada más de nuestra parte. ¡Exitosa! Continuamos con la intervención de la señora ministra de Salud. Muchas gracias. Quiero saludar a todo el pueblo peruano, a la familia peruana. Con el permiso de la señora presidenta y del señor premier, dirigirme al país entero. El sector salud, desde el primer día que se asumió, en una etapa tan difícil de una crisis política, el sector salud estuvo al frente y a la altura para poder coberturar las necesidades de la población. Es en ese escenario, un 14 de diciembre, claramente cuando asumimos encontramos un país en un pleno, en una quinta ola, en una quinta ola que afrontábamos el COVID. Encontramos en el nororiente del país con procesos y con una tendencia alta del dengue. El problema de salud pública, que es un problema integral, que viene hace muchísimos años. En el 2003, el dengue en el Perú ha tenido más de 35 mil casos. En el 2017, más de 70 mil casos. Hoy, en una etapa tan difícil donde salimos después de un confinamiento de tres años. Un confinamiento donde enmascarado claramente que el primer nivel de atención donde se atiende la salud pública. Problemas de salud pública, totalmente con deficiencia de recursos humanos, equipamiento, inmobiliarios, pero sobre todo que no se han intervenido hace 40 años el mejoramiento de la infraestructura. Y lo más difícil y penoso que el país tiene que saber, con una mala programación, de lo que son insumos materiales y sobre todo medicamentos. ¿Y para quiénes? Para los más vulnerables, para aquellos pacientes con cáncer. 470 millones devueltos el año pasado, las mismas que no se usaron. Con una mala programación, en una quinta ola, en una crisis política, donde se dañaron más de 17 ambulancias. Ambulancias que por día salvar tu vida. En ese escenario, en el 2014, sacamos la primera alerta, porque en el nororiente teníamos la incidencia mayor de dengue. Sin embargo, las regiones como Ucayali, Madre de Dios, como la región de Loreto, como la región de Amazonas, trabajamos intensamente para que esta curva descendiera en el mes de enero y febrero, sin embargo, sin embargo, factores externos, como el calentamiento global, como las altas temperaturas, como el ciclón Iacu, como regiones que por años, más de 20 años, regiones que no han tenido saneamiento de propiamente de lo que viene a ser el agua, Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad, cuando solamente se tiene dos horas al día el agua, y muchos de sus asentamientos humanos, que solo tiene una vez al agua, caldo de cultivo importante, 222 distritos afectados por el dengue, 20 regiones del país, lo que no ocurrió antes en toda nuestra trayectoria de nuestra difusión propiamente del sector salud. Muchos dicen que no se trabajó. Claro que se trabajó intensamente, y es nuestro gobierno el que ha transferido en dos etapas, no solamente para el dengue, los 14 más los 34 millones que hacen la suma de 50 millones, sino también para el tema de lluvias y los otros temas. ¿Cuánto? Más de 206 millones. Y es nuestro gobierno, representado por nuestra señora presidenta de la República, que hemos transferido más allá de los 3 mil millones a las diferentes regiones para la compra de medicamentos bajo la modalidad del Seguro Integral de Salud. Claro que trabajamos articuladamente los diferentes ministerios, por eso hemos activado más de 91 puentes aéreos para salvarles la vida. Concluyo decirles al país entero que no dejaremos de luchar para que todo nuestro primer dimel de atención se fortalezca. Y tiene que haber cambios estructurales y profundos. Hemos empezado a hacer el destrabe de los grandes proyectos. Y en ese escenario ya tenemos 17 hospitales para poder trabajar y sobre todo ponerlo a disposición de la población. Claro que hemos redoblado con el número de camas para los pacientes con dengue, que no solamente empiura las primeras etapas 44 camas, luego a 100 y hoy por hoy en esta semana se están implementando más de 114 camas más. No nos vamos a detener. Seguiremos luchando junto a los gobernadores, junto a los alcaldes, junto a la población y sobre todo junto a usted, familia, para poderle hacer frente al dengue. Y vamos a trabajar unidos y estar preparados para hacerle también frente a este fenómeno del niño global. Y para eso ya estamos trabajando en la implementación del mayor número de consultorios para una atención médica especializada, porque mejor que tú sabes que más de 20 millones de peruanos requieren una atención médica especializada. Juntos trabajemos mejor para poder hacer una salud sobre todo sólida. Es momento de reestructurar ese primer nivel de atención, fortalecer el segundo nivel de atención y sobre todo impulsar los hospitales de alta complejidad. Muchas gracias. A continuación, en representación del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, la señora Ministra de Cultura, señora Leslie Urtiaga Peña. Muy buenas tardes a todos y todas. Señora Presidenta, señor Premier, colegas, como Ministra encargada del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, me permito informar a todos lo siguiente. En el marco del Plan Punche Perú, 1.070 millones de soles para dar impulso a los pequeños productores agrarios, contribuyendo a una mejor gestión del agua e incrementando su competitividad y productividad del campo. Los recursos se vienen destinando al mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura de riego en más de 79.000 kilómetros de canales y drenes, además de la siembra y cosecha del agua, generando empleo a través de la contratación de más de 5.7 millones de jornales. Otra de las medidas corresponde al financiamiento de 1.329 planes de negocio por más de 207 millones de soles. En el caso de la emergencia climatológica, en el marco de la atención de emergencias ocurridas a causa de los últimos eventos climáticos, se promovieron incentivos para la recuperación de la producción agrícola que alcanzaron los 270 millones, beneficiando a 200.000 productores de la agricultura familiar. Hoy en día, a través del Seguro Agrícola Catastrófico, se han indemnizado 38.000 hectáreas de terrenos por un valor de 30 millones de soles. Además, con una inversión de 47 millones para la atención de desastres por lluvias intensas, se realizaron cerca de 70 intervenciones de limpieza y descolmatación de canales y entrega de 960 paquetes de herramientas, 63 motobombas, así como 26.600 galones de combustible para maquinarias a las juntas de usuarios de agua. Finalmente, en seguridad hídrica, con el fin de garantizar la seguridad hídrica, se vienen destrabando proyectos emblemáticos de riego, de riego mayor que estiman una inversión de 4.300 millones de soles y que permitirán la ampliación de la frontera agrícola de 140.000 hectáreas, beneficiando a más de 200.000 agricultores, como los de Chavimochic, Presa Palo Redondo, Llanapuquio, Iruro, Chancay, Lambayeque, Delicias y Olmos Valle Viejo. Además, se trabaja en la implementación de más de 2.000 pozos tubulares y de tajo abierto con energía solar en las zonas de sequía y la construcción de 832 cochas con una inversión de 165 millones de soles, beneficiando a 20.000 familias y 9.143 hectáreas. Es todo lo que informó, Presidenta. Continuamos con la intervención del señor Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, señor Fernando Varela Borges. ¡Exitosa! Señor Presidenta, buenas tardes. Señor Premier, buenas tardes. Colegas, ministros y ministras, amigos y amigas de la prensa, muy buenas tardes. El balance de nuestra gestión en estos 180 días son los siguientes. A través del Programa de Empleo Temporal Urahu y Perú, que como ustedes saben es un programa dirigido a la población vulnerable, a personas víctimas de violencia, a personas adultas mayores, a jóvenes sin empleo y en el contexto de los desastres naturales, ha logrado hasta la fecha 151.000 empleos temporales, destinados además por las transferencias financieras por más de 461 millones de soles. Información que además puede ser verificada en el portal del Ministerio de Trabajo. Bien, Karina, es el balance que se viene brindando hasta el momento desde el gran comedor de Palacio de Gobierno, luego de que la Presidenta de la República, Dina Boluarte, tomara la palabra, le cedió el turno al primer ministro, Alberto Tárgala, y posteriormente cada ministro está haciendo un pequeño balance de su gestión. En estos momentos habla el ministro de Trabajo, Fernando Varela, y se espera que una vez culminada la exposición de cada ministro, los medios de comunicación puedan realizar preguntas. En este caso van a ser cuatro medios de comunicación, los encargados de realizarle las interrogantes a la Presidenta, al Premier y a los demás ministros. Éxitos en Lima 95.5. Muy bien, muchas gracias por la información. Regresamos inmediatamente, así que nuestros amigos del volante vayan preparándose, porque vamos a regresar también con ustedes. Regresamos, no se muevan. Regresamos, no se muevan. Regresamos, no se muevan. Está bien, estoy listo. ¡Hagámoslo! Esto es más que un hobby ¡Vamos muchachos! ¡Acabemos con ellos! Esto es mucho más que una competencia ¡Qué chicos! ¡Los tenemos! Esto es amistad y pasión ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No, no, no! Más que solo equipos gaming Teros, Live the Experience Por un plazo mayor o igual a 180 días Y ser uno de nuestros ocho ganadores Participan las aperturas realizadas durante la vigencia de la campaña Recuerda, por cada mil soles Obtienes un cupón virtual A mayor importe, más opciones de ganar Tú puedes ser uno de los afortunados ganadores Caja Huancayo Anuncia con Universal LED Y su nuevo formato 3D Impacta a tus clientes Con nuestras pantallas de alta definición Ubicadas en los puntos Más transitados de Lima Además, el único circuito De señalizadores Y kioscos publicitarios En Miraflores Con más de 700 elementos Muéstrate con Universal LED Y eleva tu marca ¡Suscríbete! 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 De exitosa. Varias cosas de este mensaje, este recuento que está haciendo la presidenta de la República. Al Dengue le ha dedicado, yo creo que 45 segundos. Ha dicho que hay que mejorar la capacidad de respuesta. Es lógico y que le va a dar 50 millones de soles, 50 millones de soles nada más después de la desgracia que estamos pasando. La ministra de Salud ya de verdad inimputable. Ha dicho lo mismo que ha dicho en la Comisión del Congreso de la República, en la Comisión de Salud, que nadie le ha creído y que por eso está corriendo una moción de censura. Después, bien entusiasta, el Premier ha dicho que sí o sí vamos a entrar al OCDE, ¿no? Vamos a entrar a las mejores economías del mundo cuando no tenemos ni un centavo de inversión privada. Y además también cuando la corrupción nos corroe por todos lados. Hay otra cosa que nos ha llamado la atención inmediatamente cuando el ministro del Interior ha dicho que ya solucionaron el tema de los pasaportes. Pero yo he hecho las preguntas a mis contactos adentro y me han dicho, pasaportes hay de sobra, pero ojo con esa licitación que se hicieron porque los han sobrevalorado. Esto es una información rapidita que me lo han dado, pero que se le abran las orejas y los ojos a la Contraloría. 200% más me dicen, pero acá hay un dato duro. Me dicen, se están limitando las citas. Las demandas, la demanda es de 5 mil al día y solamente se dan 3 mil 600. ¿Por qué? Porque falta gente y los equipos están de verdad obsoletos. Yo les conté desde hace años, les he contado que el equipo es, los equipos son chinos y además el software es lituano. Nosotros nos metimos ahí en una licitación hace años con la empresa pública francesa. Así que hay que ver eso. Así que muy arregladito no está la cosa. Dato de adentro, de adentro con mis fuentes que me permitieron hacer un montón de reportajes. Muy bien, yo les voy a decir que ya luego seguiremos con este. Son datos domésticos, ¿no? Datos de que sí hice esto, hice lo otro. Sí, pues sí, pero los datos de fondo, lo que estamos esperando, la reactivación, qué más se va a hacer sobre el dengue, lo que al país le interesa, ¿no? Yo hasta ahorita no he podido tomar apunte de casi nada. Muy bien. Vamos a irnos a lo que les dije, a la hora del bitute, porque nuestros queridos amigos taxistas pues están esperando, están esperando. Nosotros pensábamos que iba a ser más sustancioso este balance y también con una mirada al futuro, porque no nos podemos decir hice esto, hice lo otro, hice lo otro, hice lo otro. Dicen un montón de cosas, pero hay un programa que ya sabíamos de trabajo eventual que ha funcionado mal frente a los números del año pasado, ¿no? Entonces, bueno, seguiremos esperando las buenas nuevas, después regresaremos con nuestra reportera. Pero es hora del bitute, es hora de nuestros queridos amigos taxistas, no lo vamos a hacer esperar más. Nos vamos a ir rápidamente con Harold Chávez desde San Borja. Harold, adelante por favor. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? Efectivamente llegó la hora preferida de todos los taxistas, llegó la hora del bitute. Por ello, exitosa y restaurante El Malik, premiarán con la especialidad de la casa a los primeros 20 taxistas que lleguen a la avenida Javier Prado 2800. Exactamente, Karina, en la esquina de la avenida San Luis, cuadra 19. Pero por ello también nos encontramos con Mohamed, fundador justamente de este restaurante, para que nos pueda brindar detalles de los platillos que vamos a encontrar. Caballero, estamos en vivo para exitosa. Coméntenos, ¿qué tenemos aquí, por ejemplo, en la mesa? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a todo en mi restaurante. Estamos aquí en el restaurante El Malik, Amor Árabe. Es un restaurante árabe, prepara comida árabe, exactamente de Egipto. Tenemos aquí, si podemos mirar, el famoso shawarma. ¿La especialidad de la casa? La especialidad, el shawarma y el plato del más famoso por amor árabe es el arroz egipcio con el carne o con el pollo o con el cordero y con su ensaladita. Tenemos todo el tipo de ensaladas y tenemos así sal y para la gente lo que tienen dieta y la gente lo que le gusta, le encantan las cremas. Tenemos todas las cremas peruanas. ¿Qué platillos también vamos a encontrar, por ejemplo, en este restaurante para todas las personas que nos están escuchando y quieren acercarse? El shawarma y el famoso plato arroz egipcio, el mixto exactamente, es el más venta, 80% de la venta del local. ¿Cómo nació esta creación? ¿Inició en el año 2022? Claro, nosotros aquí hace un año exactamente. Antes estamos en Lence, ahorita ya acercamos a San Borja. Y abrimos aquí y gracias a Dios todo le encantó la comida. Estamos aquí, como se dice, en Javier Prado con San Luis, cuadra 2800. Que me gusta que toda la gente cerca y lejos que vienen a probar es muy rico y barato y bonito como le gusta al peruanos. Justamente como le gustan nuestros amigos del volante. Por eso, Karina, hacer el llamado, acercarse hasta la avenida Javier Prado Este 2800. Los primeros 20 taxistas se llevarán la especialidad de la casa gracias a exitosa y restaurante El Mali. Karina, contigo regresamos a Estudios. Muy bien, entonces, qué rico que se ve eso. El Jaguarma es un restaurante egipcio. Además, pueden ir ustedes a avenida Javier Prado 2800. Ya la convocatoria está abierta. De una vez, vayan, uno, dos, tres. Los estamos esperando. Nuestro querido amigo árabe está con su indumentaria árabe. Árabe, para los que no están viendo, sino simplemente me están escuchando por la radio. Él mismo los está esperando con Harold Chávez. Así que va a ser contundente. Es deliciosa la comida árabe. Así que vayan en nuestro nuevo aliado, El Malik. Así que, delicioso. Vayan, se van a llenar porque nuestros almuerzos son contundentes, contundentes. Así que dentro de un ratito regresamos con Harold para que nos cuente qué es, cómo le va en la convocatoria y qué es lo que dicen nuestros amigos los taxistas sobre lo que les vamos a presentar el día de hoy. Muy bien, nosotros vamos a cambiar totalmente de tema y nos vamos a ver el tema de los espectáculos con Jan Sánchez. Jan, buenas tardes. ¡Exitosa espectáculos! Hola Karina, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una edición más. Mi nombre es Jan Sánchez y así comenzamos. ¡Exitosa espectáculos! Oigan, les cuento que Pedro Aquino continúa en el ojo de la tormenta. ¿Qué ha pasado? La actriz y psicóloga Laura Borlini sorprendió a más de uno cuando contó que ella también recibió un mensaje por Instagram de parte del futbolista Pedro Aquino. Laura contó que en el 2021 el futbolista le envió un mensaje por Instagram tras haber hecho pública que estaba soltera. En este mensaje causó sorpresa para Laura Borlini, pues aseguró que nunca había mantenido contacto con Aquino. Incluso mencionó que no tuvo que preguntarle a su hijo de quién se trataba. Entre risas, Laura Borlini narró entonces que decidió no responderle los mensajes, pues nunca en su vida lo había tratado. Y en otras noticias, una revelación exclusiva se ha dado a conocer que Melissa Kluck, a los 39 años de edad, espera a su sexto hijo. La primicia fue dada a conocer por Magali Medina. Este embarazo de la conocida Blanca de Chucuito es resultado de su relación con el futbolista Jesús Barco. La noticia ha generado una gran expectativa en el círculo cercano de Melissa Kluck, quien ya es madre de cinco hijos. Según lo informado por Magali Medina, la empresaria se encuentra aproximadamente en la semana 11 de su embarazo. Y en noticias internacionales, ¿qué ha pasado en el mundo internacional? Shakira regresó a su país natal, Colombia, para estar al lado de su padre, William Mebarak, quien se someterá a una operación delicada en los próximos días. La llegada de Shakira a Cartagena, Colombia, ha generado un gran revuelo mediático. Sin embargo, esta vez no se debe a la polémica que ha generado tras su separación con Gerard Piqué, sino por el notable dispositivo de seguridad que la acompañó en todo momento. Según informes de la prensa colombiana, Shakira se habría hospedado en un exclusivo departamento ubicado a pocos metros del centro médico donde está hospitalizado su padre. Y este hospital, reconocido, es uno de los más prestigiosos no solo de Cartagena, sino de toda Colombia. Además, hay rumores de que el personal encargado de la atención médica de William Mebarak firmó acuerdos de confidencialidad para proteger la privacidad del padre de Shakira. Y parece que se terminó el amor entre Camila Cabello y Shawn Mendes. Hace pocos días, ambos fueron vistos juntos en uno de los conciertos de Taylor Swift en Nueva Jersey durante su gira The Eras Tour. Aunque la pareja no había confirmado oficialmente su relación, les cuento que parecía que le estaban dando una segunda oportunidad después de ser captados besándose en el festival Coachella en abril de este año. Sin embargo, parece que este intento de revivar su romance llegó a su fin nuevamente. El periodista Simone Boyle informó citando fuentes confiables, ojo, que los artistas han decidido ponerle fin de manera definitiva a su relación. Pero tengo buenas noticias para los ARMYs. La aclamada banda surcoreana BTS lanzó Take Two, un nuevo sencillo en conmemoración de su décimo aniversario. Actualmente, el grupo se encuentra en un periodo de descanso que se extenderá hasta al menos el año 2025. Aunque la empresa de BTS no ha dado declaraciones al respecto, es poco probable que los integrantes puedan presentar esta canción en vivo. Y esto se debe a que dos miembros están cumpliendo con el servicio militar obligatorio y los demás están enfocados en sus actividades individuales. Recordemos que el grupo K-pop alcanzará los 10 años de debut este 13 de junio de 2023, hace una década cuando realizaron su primera presentación en vivo con el sencillo No More Dream. Hasta aquí llegaron las noticias en Éxitos a Espectáculos. Si desea obtener más información, no olvide de visitar nuestra página web, exitosanoticias.p. Muy bien, muchas gracias por la información. Ahora vamos a regresar rápidamente hasta San Borja y el Malik, nuestro nuevo aliado, un restaurante de comida árabe. Pero ahí he visto unas hamburguesotas también, ¿no? Este es nuestro nuevo aliado. Harold Chávez nos va a decir qué es lo que está pasando en este instante. Harold, adelante, por favor. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? Así es, tras el llamado de Exitosa, nuestros amigos del volante llegaron súper rápido hasta la avenida Javier Prado 2800. ¿Por qué, Karina? Porque Exitosa y Restaurante del Malik van a regalar y premiar a los primeros 20 taxistas con la especialidad de la casa. Por ello vamos a conversar con este caballero que lo vemos ansioso. Caballero, primero para empezar, ¿cuál es la señal que usted escucha preferida de su radio? Exitosa, 95.5. ¿De dónde se encontraba usted cuando escuchó el llamado? Ah, por Canadá, de Rosa Toro y volé para acá. Rápido, ¿no? Justamente vamos a premiarlo con una especialidad del restaurante del Malik. Muchísimas gracias y muchas gracias a Exitosa. Y que sigan así con todos los taxistas. ¿Qué locutor, conductor es su preferido de usted de la señal de los 95.5? Y Karina Novoa, el mediodía. No se lo pierde usted. Y el fútbol en la tarde. Claro, excelente, caballero. Ahora vamos a hacerle la entrega de este platillo. Karina, ahí estamos viendo justamente este delicioso platillo para nuestro amigo del volante, caballero. Muchísimas gracias. Acá. Que le guste, que le guste. Que le guste. A disfrutar este plato. Muchas gracias. Bien, listo, caballero. Vamos a continuar. Karina, justamente entregando esta especialidad de la casa. Gracias a Exitosa y Restaurante el Malik. Pero aquí también estamos con nuestros otros taxistas que han llegado rápidamente tras el llamado. Caballero, ahí está escuchando, ah, justamente la señal de los 95.5. Sí, Exitosa, 95.5 del FM. Fiel sintonizante. Sí, siempre escucho en la mañana y en la tarde. En la mañana escucho lo que hablemos claro con Nicolás Lucar. Y me gusta la introducción que siempre hace, todo seriamente. ¿Cómo va la chamba, caballero? ¿Cómo está el día? Menos regular, regular, más o menos. Hay días buenos y días bajos. Pero ya hace hambre, ¿no? Ah, claro, sí, justo atando por acá y yo vi dos camionetas. Pero no pensaba que por acá, porque siempre mandan a los conos, a los conos. Y primera vez que veo que vive acá en San Luis. Y yo pensaba que había una noticia, algo, pero no. Bien, entonces... Me escucho también la rambla y me escucho ahí, justo. Bien, entonces, caballero, le vamos a hacer entrega de la especialidad de la casa. Y está, espero que lo disfrute, caballero. Muchas gracias, sí, está rico, sí. Es una comida de gista, ¿no? Gracias, caballero. Finalmente, Karina, vamos a terminar con el tercer amigo del volante. Para hacerle la entrega de este platillo que viene gracias a Exitosa y el restaurante del Malik. Ahí está, mira, le vemos muy feliz al caballero. Gracias a Radio Exitosa 95.5. Yo escucho todos los días en mi radio porque trabajo en taxi. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche, escucho. Despierta y duerme con la señal de Exitosa. Con la señal porque me entero de todo. ¿De dónde se encontraba usted cuando escuchó el llamado? Me encontraba yendo a tanquear acá a Río, le estaba por aviación y doblé para acá. Bien, caballero, muchísimas gracias a usted. Vamos a hacerle la entrega de la especialidad de la casa gracias al restaurante del Malik y también de la mano con Exitosa. Ahí estamos viendo, Karina. A ver, que te diga, si está rico o no está rico. Justamente el caballero ya ansioso por este rico alimento que se le está ofreciendo. Bien, entonces, Karina, de esta manera nuestros amigos del volante han llegado tras el llamado de Exitosa y Fieles sintonizantes de los 95.5. Karina, regresamos contigo a Estudios. No me escucha, si es que está rico o no está rico. Está rico o no está rico. Pregúntale al taxista, al señor taxista. Ya no está, ya se fue, no escucha, no escucha, Jaron, no escucha. Bueno, que les provecho a todos los taxistas, que esté muy rico, que les haya gustado. Muchas gracias. Ya regresó, ya regresó. ¿Qué le parece a usted la especialidad de la casa? A ver, por favor. Hola, gracias. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a probarlo. Pruébale, pruébale. Buenas tardes. Vamos a probarlo. Pruébale, pruébale. Buenas tardes. Mmm, buenazo, excelente. Fiel sintonizante de los 95.5. Claro, sobre todo Karina Novoa, que es contundente, siempre con respeto y una persona que... Pregúntale saludos, que nos está escuchando. Pregúntale saludos, que nos está escuchando. Muchos saludos, Karina. Un fuerte abrazo, con todo respeto y mi admiración. Muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo también. Entonces tenemos a tus fieles oyentes de tu programa, opinamos y informamos, ¿no? Justamente con la sintonía que tenemos de los 95.5. Bueno, Karina, regresamos contigo a Estudios. Informamos y opinamos. Muchas gracias por la información. Un abrazo a todos nuestros queridos taxistas. Nosotros queremos saber si les gusta, pues, ¿no? Que sea, pues, un almuerzo contundente y que les guste sobre todo esta comida. Muchas gracias a nuestro nuevo aliado, El Mali. Y que muchas gracias por llegar también nuestros amigos del volante rápidamente a nuestro llamado. Nosotros cerramos esta secuencia, La Hora del Bitute. Muy bien, nosotros vamos a cambiar de tema porque los ambulantes regresan al Girón Puno luego de la frustrada reubicación. ¿Se acuerdan que los habían mandado a la huerta encontrada? Era la huerta perdida, pues, extraviada, escondida, pero no era la huerta encontrada. Lamentablemente ha faltado una campaña para que la gente vaya, ¿no? Y no han permanecido en el lugar. Nosotros hace algunos días fuimos y estaba, pues, el Pampón solo. Pablo Francia tiene información. Pablo, adelante, por favor. Así es, Karina. Muy buenas tardes. Información en vivo desde el centro de Lima, específicamente, como lo mencionabas, en la zona de Mesa Redonda, donde aquí en el Girón Puno ya se ve el regreso progresivo del comercio ambulatorio luego de esta frustrada reubicación por parte de la Municipalidad de Lima. Como se recuerda, en las últimas semanas, precisamente, se intentó llevar al menos 3.000 comerciantes ambulantes hacia la zona que comentabas, ¿no? La cuadra 7 del Girón Amazonas, zona conocida como la huerta perdida, algo que los comerciantes incluso lo han tomado y lo catalogaban como una burla, como una broma, pues, esperaban un mejor lugar. Entre estas quejas se dio que en presencia nuestra, ¿no?, observamos que este lugar estaba vacío. No había tenido la acogida que había imaginado la Municipalidad de Lima. La conversamos con una comerciante y esto nos comentó. Sí, la reubicaron a todos, ¿dicen? Allá en Amazonas. Pero regresaron. Ah, regresaron porque allá no hay gente, pero allá, ¿a quién le van a vender? ¿Y cuándo han regresado, salvo? El lunes pasado. Desde ahí, sí, venviendo. Tal como menciona esta comerciante formal, ella ve cómo está regresando progresivamente lo que ella considera también una competencia desleal, que son los comerciantes ambulatorios a esta parte del Girón Puno. El temor, precisamente, es de que no vaya gente hacia la zona de la huerta perdida por las características del lugar, ¿no? Y además que temen de que puedan ser ellos asaltados, sus clientes también. Básicamente, ese era el reclamo. Y recordemos también, Karina, que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, durante su campaña al sillón municipal, él recalcaba siempre que uno de sus planes era la reubicación de estas personas. Incluso habló de trasladarlos hacia galerías. Esperemos que esto se pueda concretar por el bien del reordenamiento y también para favorecer la economía de estas personas y que tengan un lugar donde poder seguir trabajando y llegar un pan a sus hogares. Se informó Pablo Francia, para exitosa en Lima, en los 95.5. Muy bien, muchas gracias. Solamente antes de ir a deportes, porque ya aquí tengo sentado al costado a Oscar, que raramente ha llegado temprano, tengo que decirles que en el Congreso de la República ha habido blindaje. Resulta que van a tener una amonestación pública nada más Heidi Juárez y Magali Ríos. Heidi Juárez de Podemos y Magali Ríos de Acuña. Entonces, no te escucho nada. Cuando me hablas por aquí, no te escucho nada. Y la cosa es que ha habido blindaje y ellas son mochazuelos. Se estaba pidiendo 120 días para que ellas fueran sancionadas y sacadas del Congreso. Muy bien, ahora nos vamos con el bloque de espectáculo. De, no, de deportes. Es el momento de los deportes. Perdóname, perdóname. Oscar Paz está aquí, Oscar Paz. No hay problema. Han tildado a Yajaira de Malcriada. ¿Quién ha sido? Por supuesto. ¿Cómo están? Baila, baila. Bienvenidos al bloque de espectáculos. Vamos a contarles las últimas novedades porque se viene un fin de semana bravísimo. Por favor. Ay, se me cayó. La Dayanita ha mostrado su anillo. El audífono se me cayó, ¿no ves? ¿De quién será? ¿De verdad? ¿Has visto la foto o no? No, no, no. ¿Ha mostrado su anillo, la Dayanita? ¿De compromiso? Debe ser, pues, ¿no? Que se casa. Pero en España, en algo así, porque acá no hay matrimonio. Bueno, hablando de otros países, Perú va a viajar en varios grupos. ¿Qué pasa, Karina? Se te perdió el audífono. Sí, ahora sí. Perú va a viajar a Japón en seis grupos. ¿Ya estamos hablando de deportes? En Corea. A Corea, perdón. A Corea para los partidos amistosos del 16 y 20 de junio, previo a la participación del cuadro nacional en la eliminatoria rumbo al Mundial del 2026. Pero es un viaje largo, cansado, aburrido, ¿no? Que requiere de una logística muy precisa y de un trabajo recontra profesional. Sin embargo, la polémica es válida. Juan Reynoso debió aceptar estos partidos amistosos. No hay que priorizar los entrenamientos en Lima, tener a todos los jugadores el mayor tiempo posible, tomando en cuenta que es un nuevo proceso. A Reynoso no le sobran las horas de trabajo. Y tú no puedes a cualquier costo jugar con rivales de nivel. Es verdad que Japón y Corea son buenas selecciones, pero viajar más de 20 horas, 14 horas de diferencia horaria, que el plantel llegue en grupos. Incluso hay dos futbolistas que han dicho, no, yo prefiero mis vacaciones, Renato Tapia y André Carrillo. Y han terminado una temporada bien cargada y estresada. Se salvó el Celta de Tapia del descenso. Y Carrillo, que ha jugado muchos partidos esta temporada, dijeron, vamos a ir a Asia. ¿Sabe qué, profesor? Mil disculpas, pero nosotros preferimos descansar. Y son dos futbolistas que tienen el puesto casi asegurado en el equipo titular. Y los demás, los que necesitan más training, digamos, porque no somos una selección así de alta competición. Exactamente. Y a diferencia de Colombia, por ejemplo, que enfrentó a Japón y Corea la fecha FIFA pasada, ellos tienen el 95% de sus jugadores en Europa. O sea, es más fácil llegar. En cambio, aquí se reparten entre Liga 1 del Perú, fútbol mexicano, MLS, Estados Unidos, tienes algunos en Europa. Entonces, todo ese viaje se ha complicado y me parece que no era oportuno aceptar esos partidos amistosos porque creo que más allá del nivel del rival, hoy lo que necesita Perú es entrenar, trabajar, que los chicos se adapten y capten la idea del entrenador. ¿Y ahora qué vas a hacer? 20 horas en el avión, son casi dos días de trabajo perdidos. ¿Por qué? Después de que aterrizan, no vas a chambear. Tienes que descansar, adaptarte. O sea, al final Reynoso va a contar un día con todo el plantel. No es una buena decisión y sé que hay algunos inconvenientes en el viaje, pero será todo el esfuerzo para que esto salga bien. Y Universitario Deportes perdió frente a Santa Fe en Colombia, en un partido que tuvo polémica, expulsado a Cabanillas, arrancando el partido nada más, apenas a los 12 minutos. Es una expulsión, si bien es cierto, no hay intención, pero sí imprudencia. Por lo tanto, la roja bien puesta y luego has visto la jugada donde le meten la mano a Valera y no lo expulsan al colombiano. Fue un escándalo. ¿Y ya se perdió la Copa Sudamericana? No. La U, el 28 de junio, a las 9 de la noche, en el Estadio Monumental, enfrenta Gignasia. Si ganan los cremas, automáticamente se meten a los octavos de final de la Copa Sudamericana como primeros de su grupo. Muy bien. Y ahora cuéntame de Messi. Messi se va a Miami. Sí. Más bonito que el mundo árabe, pues. Hay playa. Muy bien. Creo que ya todos sus partidos están vendidos. Yo no sé, ¿estabas viendo en redes? Sí, porque las entradas subieron 400% más. Imagínate. Entonces va a ser una locura. Una locura. Mira que Estados Unidos no es así tan efervescente en el fútbol. Es verdad, a partir de los ochentas creció, pero ahora con Messi seguramente va a captar muchos más fanáticos y la MLS estará en los ojos del mundo. Muy bien. Antes de irnos contigo, vamos a compartir una persona que nosotros pensábamos que estaba en la cárcel, ¿ya? Pero parece que lo han dejado salir de barbadillo. Veamos, por favor, para los que están en redes sociales y para los que están en la señal de televisión. Escuchemos. Pedro Castillo no está en el penal. Nos encontramos aquí en el centro de Chiclayo, frente al Mercado Moelos, y nos damos con la sorpresa de que acá está Pedro Castillo. Igualito, ¿no? Pedro Castillo no estaba en el penal de Barbadillo, sino que estaba acá. Igualito acá. De ti. De ti. De ti. De ti. De ti. Es una fotocopia de color. Mira. ¡Saca de la gorra! 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 Y dice, Pedro Castillo no está en el penal, está en el Chiclayo. ¿Sabes cuál es la diferencia entre Castillo? Que este señor trabaja. Que este señor es honesto y se saca la mugre y cada sol que se mete al bolsillo es producto de su esfuerzo. El otro fue un tremendo, ¿ya saben qué? Este señor trabaja, no coimea. Y bueno, pues... Un peruano honesto. Que produce. Este señor tiene libertad por ser honesto. El otro, pues, está en la cárcel por corrupto y golpista. Una lástima que se parezca físicamente, ¿no? Una lástima porque lo van a relacionar con una persona que lamentablemente... No le vayan a pegar, porque este señor es bueno. Chiclayano. Y no se llama Pedro Castillo. Es lo que está dando las vueltas en las redes sociales. Un saludo para toda la gente de Chiclayo. Lambayeque, 98... 96.9 de la FM. Ah, mírate. En memoria. ¿Ha leído ahí? No leo, muy lejos. Muy lejos, ya, muy bien. Muy lejos. Dos de la tarde, me tengo que ir, nos reencontramos el día lunes y tú te quedas para seguir con los deportes aquí en Éxitosa. Chao, nos vemos. Este martes, desde la 1 y 45 de la tarde... ...Juan Pablo Torres perdió la vista a los dos años de edad... ...pero no la visión para superarse. Viviremos el duelo entre Milan e Inter. El único productor de deportes invidente del mundo... ...está en Éxitosa. ... ...